Suscríbete a La Panterita. Cuidamos tu salud y belleza. Comes y par, tu mejor opción. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Informate, seguimos, opiná, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuvera de Capitán Bado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta... Fútbol a lo Grande. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora, por Monumental 1080 AM comienza... Fútbol a lo Grande. Buenos días, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buenos días para todos. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, señor. Niño, si querés llamarle ahora, llamarle, por favor, vamos a comenzar. ¿Instituido va a una? Así es. ¿Inapropiada la nota, dice la policía? Así mismo. ¿Y él tenía que haber consultado? Debería. A las autoridades, estamos no capacitados, él como que decidió solo. Sí, esa es la... Y deja mal parado a la policía. Ese es el motivo principal, que en realidad él se tomó la atribución de enviar como algo individual la nota. O sea, él es jefe de eventos deportivos, pero entiendo que superó otro estamento. Cuando le contamos a Sosa Joveliano que se reúnen hoy, y también hablamos con... Aquino, ¿cómo es? Silva. Luis Aquino. Aquino, que es el nuevo director de eventos. Esta es la charla de esta mañana. ¿Perdón? Sosa Joveliano. Buen día. ¿Cómo te va, Arturo? Bien. Disculpa no la molestia, doctor, pero fue reemplazado en su cargo el comisario Gauna, quien había pedido que el público visitante no asista a los estadios, por ejemplo, Olimpia Cerro, Cerro Olimpia. Y dice así. La Policía Nacional tomó la determinación de reemplazar al jefe de eventos deportivos, comisario principal, Eliseo Gauna Florentín, ante la emisión de una nota inoportuna a una incitación privada, entiéndase APF. ¿Se mantiene esto que el público visitante no puede ingresar en los clásicos, o cambia esto, doctor Sosa Jovelianos? Bueno, yo en este momento, querido Arturo, me desayuno con la noticia, pero vamos a evaluar hoy, al mediodía, nuestra reunión de la divisional, si esa fue una decisión personal. Obviamente que al salir del cargo creo que la nota carece de vigencia, pero si fue institucional, entonces no, ¿verdad? El cambio del comisario Gauna no afecta a la nota. Pero sin embargo, dice la Policía Nacional, tomó la determinación de reemplazar al jefe de departamento de eventos deportivos ante la emisión de una nota y habla de inoportuna. Por eso te pregunto. Y vamos a estudiar eso en la reunión de la divisional que vamos a tener al mediodía. No puedo adelantar ninguna opinión todavía, Arturo, que para mí esto es absolutamente nuevo, nuevo e inédito. Sí, nosotros estamos para una revista esta mañana y ante una sugerencia, si querés cambiar el término, entonces la Asociación Paraguaya toma, porque la nota firmada por Luis Canonicof dice, dice, por medio de la presente, con relación a la solicitud realizada por la dirección de la Policía de Asunción, Departamento de Seguridad de Eventos Deportivos Especiales. Y acá dice que te presentó la nota, eventos deportivos, para que no asista al público visitante. Y luego un acabado de análisis realizado por parte del Consejo Ejecutivo, se tomó la determinación de que no pueda asistir el público visitante. ¿Podría cambiarse hoy al mediodía esto ante la destitución de Gaúna, doctor Sosa Covellano? Y podemos, vamos a analizar en el, en el, en la divisional y en su caso, pues pediremos al Consejo para que revea su, su decisión. Y bueno, muchísimas gracias, doctor. Y se reúnen al mediodía, ¿no? Por el tema de la programación. A ti mismo. Perdón, ¿el clásico se juega sábado o domingo, la próxima semana? Y eso vamos a justamente terminar hoy al mediodía. ¿Y luego qué panorama tenemos con relación? Según, sin confirmar todavía, sábado o domingo. Y dependerán de los compromisos internacionales que tienen los equipos para poder respetar el tiempo del horario que tiene que haber entre partido y partido. Entonces, vamos a esperar por el día cuartos del sábado, doctor, ¿verdad? Así mismo. Doctor Sosa Covellano, esta mañana en Urbana. Sonia González, gerente sucursal de Solar Villamorra. ¿Cómo te va, Sonia? Buen día. Buen día, Arturo. ¿Cómo estamos? Bien. En Solar celebramos a mamá por su atención, tiempo y amor para cada ocasión. Contanos. Así es. La promo consiste en, por cada préstamo desembolsado, te llevas un obsequio para mamá. Y tenés habilitada una caja de ahorros de manera automática, además de grandes beneficios y con mínimos requisitos. Pueden acercarse a cualquiera de nuestras 13 sucursales, retirar el préstamo y sorprender a mamá con un obsequio. ¿Esto es hasta hoy? La promoción es válida hasta el 31 de mayo o hasta agotar esto. Ah, acá, perdón, tenés razón y estamos pasando nosotros mismos la viso, perdón. Promo válida hasta el 31 de mayo, tenés razón, o hasta agotar esto. Con la App Solar 24 horas tenés en tus manos todo tu movimiento de cuenta, pago y extracto de tus operaciones. Debemos aprovechar, Sonia. Así mismo, hay que aprovechar. También está muy buena la App de Solar. Se pueden hacer transferencias 24 horas a todas las entidades financieras, bancarias y cooperativas. Además, a lo muy importante, también se pueden comprar tickets aéreos. Sí, dice, acercate a cualquiera de las 13 sucursales, retirar tu préstamo, como decís, y sorprender a mamá. Promo válida, reitero, hasta el 31 de mayo o hasta agotar esto. Sonia, ¿qué más con relación a Solar? Contanos. Asimismo, para conocer más acerca de nuestros productos y servicios, pueden llamarnos o whatsappearnos al 218-8000 o al asterisco 765-27, gratis desde tu tío. Con financiera Solar, sí se puede. Gracias, Sonia, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, Sonia González. Lalo, ¿cómo te va, Lalo? Hola, Lalo. ¿Cómo andás, Lalo? Voy a poner esto porque vos querés que me ponga, porque está medio a loco. No, sí, sí, porque esto... Hola, Lalo. Antes que nada, ¿estamos al aire? Sí, al aire. Buenas... Qué días, ¿verdad? Buenas días. Estuvimos abajo, este, con la gente del canal de programa... Te estábamos viendo y ahí yo tuve el atrevimiento y dije, vamos a invitarle a Lalo. Para olvidarme tu amor... Antes que nada, primero, agradecerle a todo el público de este, mi bello país, porque es mi amado Paraguay, ¿verdad? Me siento honrado de estar aquí y agradecido con mi señor Jesucristo y la Virgen, la vida, que me ha traído aquí ya 27 años. Y, este, pues cada vez que vengo, creo que encuentro más amor, parece que fue ayer. Pero te quiere mucho la gente del canal. Me siento muy contento, sí, hay una comunidad muy bonita. Pero, pues, yo no trabajé ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, en la pandemia. Y por el miedo de que muchos compañeros míos, colegas que murieron, inclusive tengo un hermano y una hermana también que fallecieron de eso. Mucha fuerza, ¿eh? Y yo no me enfermé. Hasta ayer. Me agarró todo, ¿eh? Yo no se lo deseo a nadie. Mi huevo se quiere romper. Me tomé una pastilla de queda. ¿Y está mejor? No me siento. ¿Otra persona? Me duele todo mi cuerpo. Es que es una enfermedad, por eso le decía yo, no quiero. Bueno, allá en el programa le dije, no, no se me acerque nadie, porque yo no quiero ser culpable de que yo, no sé quién me contagió, ¿verdad? Pero tampoco le voy a... ¿Y vos te sentí ahora así? Me siento así como débil, como que no... Bueno, Lalo, gracias por acompañarnos, no te queremos forzar a nada. No, 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 yo soy de ustedes. Si querés cantar, yo te había pedido una canción a capela. Puede ser para las madres a capela. ¿Te animás? Y hablando de las madres, le voy a cantar a las madres el 15, el 15, después de la misa del lavado, el señor obispo, el domingo. ¿Y qué tema va a cantar? Vamos a cantar, es ahí, me dijo el señor obispo, me cantas tres temitas. ¿Y cuál cantás ahora, Lalo, agradeciendo tu homenaje a las madres? Híjole, no, me pongo a llorar. ¿Cuál querés cantar, Lalo? Si la voz me da, ¿por qué? ¿Hasta donde quiera, la espontaneidad y el amor? ¿Tú qué se juzga? Bueno. ¿Estamos, Lalo? ¿Pero no sabes que quizás no le hace? No, no, todo bien, todo bien. Bueno. Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que siempre me dejó. Decía, suplicante me pedías, mira hijo, no te olvides del amor, de tus amores, no le hagas mal a nadie. Da cariño a tus hermanos, da cariño a tus hermanos, da cariño a tus hermanos, para que nunca te olviden. Y por ahí va. Y por ahí va. Gracias, Lalo, por tu presencia. Gracias, querido. Gracias, Lalo. Por favor, gracias, Lalo. Lalo, en la mañana homenaje el día de la mañana. Lalo, en la mañana homenaje el día de la mañana. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel revistio, mil estrellas que alumbrará mi camino. La Agrícola Sede Seguros Generales. Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López, 5377, teléfono 609-509 en Asunción y Sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sede Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol. Ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú. Sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata para más información. Seguinos en redes como arroba MC Inmobiliaria. Hay un corresponsal no bancario muy cerca tuyo, donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de equipago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py barra cnbbnf, siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy. Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, ¿cómo andas, Benny? Muy bien, muy bien, Arturo. ¿Cómo andas, Vito? Excelente. ¿Cómo andas, niño? Súper, súper, súper. Cada cosa que pasa. Tuvimos Lalo. Ferro Parisea, con garantía de calidad, tiene todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora Esquinamorca y Sucursal. En Artigas, Casi Sergando Martínez, Telefona 22737, Alocha. Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Afiliate a la Caja Mutual por solo 120.000 graníes. Y en la Semana de Mamá, del 9 al 13 de mayo, te exoneramos la matrícula. Y además, las mamás se llevan un obsequio directo. Para más información, comunicate al 218-4000, Caja Mutual. Bueno, vamos a hablar de, tenemos fútbol, hoy lo destituyeron. ¿Y qué dice el nuevo comisario de Eventos Deportivos? Y esta noticia es un gran desafío, una gran responsabilidad. Y eso es la mejor noticia que estoy, le puedo decir, señor Arturo. Bueno, comisario, ¿cuál va a ser la determinación del tema del público visitante? Por lo que hemos leído y escuchado con relación a la destitución del comisario Eliseo Gaona, que también dicho sea de paso siempre, fue muy atento con nosotros, como inoportuno este pedido que hizo, comisario. ¿Qué pasa con tu cargo ahora y lo que vos pensás? Quiero primero conversar con los directivos. Esto, así como le digo, este es un nombramiento que estoy recibiendo ahora. Yo no puedo dar, ni ahora mismo, mi opinión personal. Voy a hablar con los superiores, con los directivos, y tratar de llegar a una, digamos, a otra... Si hay otra decisión que tomar, vamos a tomar. Pero ahora mismo, por favor, yo les pido tiempo. Primero quiero hacerme cargo, quiero interiorizarme. De todo, escuché, estuve viendo las redes, los medios de comunicación, que salió una directiva de la APF, que es el tema de que los partidos van a estar jugándose solamente, van a estar participando solamente los... El equipo, el público, el equipo local. Hablar, conversar, negociar, si se puede, ¿verdad? A ver si no hay otra salida salomónica, digamos. Está muy bien, ¿no crees? Si primero quieres hablar con la dirigencia del fútbol, te vas a aproximar vos, vas a hablar vos, vas a pedir una reunión con la dirigencia de la APF, comisario, aquí, ¿no? Yo les pido un poco de tiempo, porque ahora me estoy yendo para hacerme cargo de este departamento, ahora ya entonces quiero primero interiorizarme y después dar una respuesta, digamos, responsable. No quiero dar ahora mismo y después arrepentirme de lo que diga, pero no quiero dar una respuesta irresponsable. Ese es mi punto de vista, señor Arturo. Está perfecto y atendible. Anteriormente, ¿qué cargo ocupaba? ¿Ya estabas en eventos deportivos bajo la dirección de Liceo Gaona o no, comisario? Estuve en la comisaría Sexta de Asunción. Un año, siete meses estuve por ahí. Muy bien, y bueno, seguiremos charlando, como estás pidiendo tiempo para saber qué posición vas a asumir consultando, preguntando. Muchísimas gracias, comisario. Gracias. No, por favor, a la orden de ese, Arturo. Gracias, comisario Aquino. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. 12 y media. Programa fecha 6 y 7 de la segunda rueda. Lógicamente, resalta el clásico que va a ser programado en breve. ¿Para vos? ¿Sábado o domingo? Para mí va a ser sábado. ¿A las 5 de la tarde? Y sí, sí, porque supongo que por tema de seguridad sería temprano y el primer horario se les da a las 5. ¿Pero con público visitante? Sí, yo creo que sí. ¿Van a cambiar ya? Sí. O si no, no lo hubieran destituido. Claro. A Gaona. Y Gaona no quiere hablar, comisario Gaona. No con mucho tiempo. Esta mañana teníamos que en una revista pactar a las 7 y media y le estaban cambiando. Cuando habíamos hablado con él, Gerardo habló, le dijo, sí, no hay problema, lo estaban cambiando. Sí, pues fue a las 8 de la mañana. Hola. 8 de la mañana. ¿Verdad? Así mismo. Allí se dio el cambio. Ni Jan ni Olveira. Así mismo. Va a irar en el caso de... No, ni Jan ni Olveira. Sí. Ah, para el fin de semana. Para el fin de semana. Sí, porque juegan con equipos alternativos. No, viste que le habíamos elegido a los arqueros y demás cosas. Jan y Alveira eran los arqueros titulares de nuestra selección. ¿O quién era el titular? No fue Silva, acaso. ¿Ah, Silva, 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 Silva. Martín Silva. Martín Silva, pero le ganó el partido. Sí, le ganó. No, en realidad elegimos 1-1-1-1. Claro, un voto, un voto. En mi caso fue a Rubán. Sí, no estoy recordando a quién... Porque Denny eligió Olveira. Yo elegí Silva, Rubán y Pancho Jan. Quedamos 1-1-1-1. 1-1 quedó menos. Sí. Decidí prestigio y calidad exigí en Paco más de 40 años, llevando energía al país. En Paraguay, Pirel es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos. En Asunción, Mariano Rocalón, Soñan Buccio, Adeleste, Encarnación, Coronel Ovidi, Santa Rita. Pirel es el centro del neumático. En Farmacias Catedral, todos los viernes, abonando con tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria, tenés 30% de descuento en todas las sucursales. Hace tu pedido el 627-7000. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta. Y le aposta legal, aposta sin riesgo. En Tupi, preparamos los mejores regalos. Pensando en cada tipo de mamá, a decirle gracias mamá con un regalo de Tupi. Hasta el domingo, te esperamos en Bollena Esquina Músicos del Chaco. De 7, 30 a 18 horas, o haces tu pedido online a 24 horas en tupi.com. Tupi, hace feliz a mamá con regalos de Tupi. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287-021-607-151. Encontrarnos en Instagram como arrobacerámica-itagua y en la web cerámica-itagua.com.py Y. Indudablemente un fin de semana que da participación a la Copa de lo que viene, ¿verdad? Sí, definitivamente. Para los partidos, coincidentemente todos visitantes los partidos. Pero es importante ver la nueva cara de Olimpia, la nueva cara de Cerro. En principio Olimpia tendrá tres, el central Flor, el lateral por izquierda, ¿se fue el apellido? Y el delantero Aguilar también, todas caras nuevas. Y Cerro Porteño va a poner también eso. Y Cerro va con equipo alternativo. Ya con jugadores que prácticamente todos aparecieron en primera, ya tuvieron continuidad. Quizás algún que otro concentrado que pueda ser debutante, pero el equipo base creo que va a tener igual nombre importante. Volviendo a la Olimpia para no equivocarnos en los nombres. Jeremy Flor, el central, Rodolfo Arguello, el lateral por izquierda, y Elías Ayala, el delantero. Son los tres juveniles que en principio están para jugar el fin de semana. El equipo de Olimpia sería con Aguilar, Salazar, Zárate, Flor, el juvenil, el otro juvenil, Rodolfo Arguello, Fernando Cardoso, Candia, Julian Candia, Marcos Gómez, Santiago Vera, Camacho, y el juvenil, Elías Ayala. La mezcla de ahí. Ah, sí, una mezcla. Sí, una mezcla. Es un tentativo equipo, pero ese sería el probable equipo ante Tacuare. ¿Y del lado de Cerro? ¿Vocías, Víctor? Y del lado de Cerro se juntan las cosas. Alan está recuperado. Sí, podría volver Alan Benítez, podría jugar Alan Rodríguez, que no jugó la vez pasada. Hay que ver si Patiño, ya está porque después juega Cerro el martes ante Peñarol. Son las opciones que maneja Francisco Arce. Yo imagino que en ataque se va a resguardar a Moreno Martins, pensando en el partido ante Peñarol justamente. Y más o menos por ahí. Después otra opción, considerando los lesionados y todo lo demás. En el fondo, si no está Duarte, es probable que juegue de vuelta a William Riveros, ya que es un equipo alternativo. Y no tiene otra. Y no, no, es que no tiene mucho más para elegir. Pero Chiquel se estaba quejando de eso ya. La vez pasada incluso decía el tema porque la consulta que le hacíamos sobre Carlos Rolón jugando de lateral, y él decía, hoy no tengo otro. Espino le está lesionado, Alan Benítez estaba en recuperación, después Fabián Franco se lesionó. Gustavito tenía razón. No, creo que no tenga. En forma activa seguro que hay buenos futbolistas. Es que el chico que tiene 17 años. Pero Gustavito me parece que está Enrique Landaida. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Bien, Quique. Salud a él. Gracias, Quique. El tema de los juveniles de la Olimpia, contanos, Quique, para el partido contra Taguarego. Sí, Julio, está analizando incluida al 1 y bueno, creo que hoy define la lista de concentrados y ahí se verá que jugadores utilizar probos a algunos y seguramente va a terminar decidiendo qué hacer, ¿verdad? Y sí, porque el efecto se llama Copa Libertadores de América y todo es muy maratónico. Sí, es muy maratónico. Yo creo que hay que cuidar los detalles. Nos jugamos un partido realmente de clasificación el miércoles y hay que hacer lo mejor posible para que puedan llegar los jugadores de la mejor forma en la parte física, ¿verdad? ¿Y ustedes ya hicieron la realidad? Colón va a venir con un descanso porque ellos ya no estaban jugando del jugador argentino. Sí, ¿qué sensación te da Colón a Boco? Vinándolo desde afuera. ¿Cómo? ¿Qué sensación? No sé cuándo. De Colón, Colón, que tiene solamente la participación, no doble, sino ahora en Copa Apuesta todo a esto. ¿Se olvidó del campeonato? Sí, así mismo. Una pequeña ventaja porque realmente van a tener bien descanso y jugando en los cáliz. Tenemos que nosotros ir en las mismas condiciones físicas por lo menos para poder pelear el partido y tener alguna clasificación. Y acá en el lunes. Lunes, así mismo. Sí, y acá en el lunes para jugar el próximo miércoles. Y ahora quiere decir que Julio con relación al partido que vi... Perdón. Sí, simplemente para consultar sobre las características de los jugadores, Enrique. Flor, Arguello y Elías Ayala, ¿qué más nos puedes contar sobre ellos? Ellos, la mayoría, jugaron en el reservo ayer en el centro ya que ya estuvo estos dos años, incluso por temporada con el plantel de primera. Vienen haciendo su camino. Este año comenzó un poquitito con lesiones, ahora está totalmente recuperado. y es una chance que si le toca jugar y creemos que está preparado para rendir bien. Arguello, él vino de un equipo de encarnación, no me acuerdo, cuál es, que había jugado como Paraguay y se refleja con la red al izquierdo y también está haciendo su camino, está ahora normalmente, generalmente en la selección sub-19. ¿Y el otro que me preguntaste? Elías Ayala. Y elías viene haciendo goles del año pasado en la reserva, todo lo interesante, verdad, que es uno de los pocos que todavía no nos había gustado fue varias veces de suplente y varias veces excitado y bueno, si le toca, creemos también que lo hará bien. ¿Y podrían aparecer más jugadores juveniles ahí a la lista y a la espera? Sí, sí, se podría. Hoy a la tarde seguramente va a estar la lista preparada y el profe Julio va a definir. Yo creo que van a haber más juveniles si hay que así lo decía. Y bueno, pues ya nos decía Cardona que apareció el técnico uruguayo. Gutiérrez. Gutiérrez reclamando dinero. ¿Poco tiempo estuvo Gutiérrez en Olimpia, Quique? Sí, estuvo un mes, estuvo un mes. Cuando yo intérime vino pocos partidos de libertad, estuvo un mes. Estuvo en un momento realmente muy complicado del club. Sí, ¿tuviste oportunidad de charlar, de hablar con él o no? No, en su oportunidad sí, estábamos, trabajamos juntos realmente, eh, trabajamos juntos y teníamos una muy buena relación con la parte económica y con cada uno define qué hacer, ¿verdad? creo que sí, reclamar porque es algo que le corresponde y solamente que se le habrá prometido, ¿verdad? Claro, claro, pero tuvo un mes y realmente una rescisión o algo así, después fue un parante, fue un universitario reemplazando a Gregorio Pérez. Y bueno, esta tarde, ¿qué se le define el equipo, Quique? Sí, yo creo que ya él, pero no todo, tiene que definir la lista con su, ahí con su ayudante técnico para hacerlo, estoy probando varias, varias alternativas y bueno, una cuestión de que él solamente ya define la lista para el partido contra Acuari. Bueno, gracias Quique, muy amable. No, no hay problema cuando guste. Gracias Quique, Alandaida. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubriciandros del país acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguayos Nuestro producido por Granjeros Campo 9 y Sea. Encontra tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en pedidos ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos ya tu gol al instante. A toda la gente de Cerámica Itagua, a la gente de Cerámica Itagua, un saludo muy especial. A las madres que trabajan en Cerámica Itagua, a las madres que trabajan en Cerámica Itagua, muchas felicidades y a la clientela también, a las clientas, estamos hablando de Cerámica Itagua, a las madres, así que desde aquí un saludo muy especial a Cerámica Itagua, a las señoras, a las madres de la empresa, a las clientes de Cerámica Itagua por el Día de la Madre, muchísimas felicidades a todas las madres de Cerámica Itagua. Adentro se encienden las estufas afuera tu estilo, aunque en la época de frío nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropa sin marcar la diferencia, por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como arroba luomo peyrega, luomo vistiendo caballeros desde 1981. El Mundo Constructor en contrato para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomerías, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Subillala, 1194-33 Orientales. Mundo Constructor acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tienes economía, agilidad en el tráfico, en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-1010-1010 Chaco, más respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó una nueva edición especial del gran vino Santa Elena. Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. ¿Está, caballeros? Háblanos, háblanos, van el día del partido, están acá, ¿cuándo llegaron? ¿Hoy juegan? Sí, hoy juegan a partir de las 20. ¿Y a cuándo llegaron? ¿Dónde nos pedan? Bueno, sos periodista, ¿no sabes? No, no sé dónde se pedan. ¿Y vos no sos periodista? Imagino que habrán llegado ayer hasta ahí. No, no, ese imaginarse no es la realidad. Si alguien te pregunta, ¿Vito, usó Vito Villar, decís, usó Milenio? Sí, ahí saliste. Quiero saber dónde sos pedan que en la calle y lo que le responde. Y no, no sé, no le voy a mentir, no sé. Porque antes, antes General Caballero hacía base en el departamento central, pero hace un mes que decidió ir a Mallorquín, por eso van y vienen. ¿En cancha nacional en el partido? En cancha nacional, la partida de las 20. ¿Y por qué Nacional tenía decidido que así no jugaban en su cancha y ahí le fue mal? Es una decisión del entrenador muchas veces. De hecho sea paso, ayer iba a conocer la imagen de la nueva obra que tiene proyectado realizar Nacional, la gradería del lado donde está el supermercado. ¿Y por eso van a cerrar la cancha? Por eso, así mismo. Arrancará una pequeña gradería allí. ¿No van a jugar en su cancha? No, no, no. Por eso con el presidente, ayer realizó una asamblea. Y si podemos hablar con Juan Carlos Galeano, el presidente, se van a conocer algunas imágenes de cómo va a ser el nuevo sector allí. En Shell, por el mismo precio, cargas calidad superior como Shell Evolux Diesel, el diésel que te ayuda a ahorrar porque está formulado con aditivos especiales pero al mismo precio de los diésel comunes. Aprovecha para llenar el tanque ahorrando con Shell Evolux Diesel. Con Asismet puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Seguinos en redes sociales como Asismet Y o llamanos al 288-7000 Asismet toda la vida. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale, jugatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Elegí Electro Místicos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en Egeo. Varta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Varta, un gol de media cancha. Mamá merece lo mejor. 3.750 millones en premios con CNT, una Jeep Grand Cherokee, 100 millones más una Suzuki Swift, 2.100 millones más una Hilux y salen sí o sí, un lujoso Audi A0 kilómetro y mucho más para Mamá PediCNT, Sheeporemoe. Bueno, entonces lo de Nacional que recibe a quienes queríamos hablar con la gente general calle, al dama no habla más, Gerardo, se borró. El técnico, ¿dónde están? Porque vos sabés que no es cerca, tiene su distancia. Sí, sí, sí. Yo no digo que esté desanimado General Caballero, pero no, no, no. Y necesita sumar casi con urgencia porque si no, se estaría hundiendo cada vez más. Yo sé que es temprano, recién vamos por el torneo de apertura, pero generalmente estos puntos que se pierden en la apertura ya son difíciles de recuperar en el segundo semestre porque allí hay mucha más presión. ¿Cuánto sabe usted de General Caballero? Arevalo, ¿quién es? El ex-Santaní, Gustavo Arevalo. Miren el Mareco. Mareco hizo inferior en Libertad. Junior Barreto. Barreto es de la casa. De la casa. Muy buen Romero. Romero también de la casa. De la casa de toda la casa ahora. Sí, los dos jugaron juntos desde el intermío. Se recuperó la lesión. Exactamente. Tomás Lezcano. Lezcano también es de allá. Elía Alfonso. Alfonso el que era de Libertad, River. ¿Cuál es de Rodríguez? Jugaba en Colombia, independiente de Medellín, Capiatá, Luis Fernández. Fernández ex-luqueño, jugó en el Magallanes en la segunda de Chile. Tiene ya más de 30 Luis Fernández. Guillermo Auche. Auche. Estaba en la MLS, apareció desde la intermedia del año pasado aquí. Yo soy Marabel. Marabel, ex-12, Cerro, Guaireña, Capiatá. Clementino González. Clementino estaba en Uruguay, en Liverpool, de Montevideo. Santiago Roja. Santiago es de la casa. Carlos Espínola. También. Eso no es novedad. Claudio Núñez. Núñez jugaba en Trinidense. Nacionalidad. Es paraguayo, Claudio. ¿Argentino? No, no, no. Bruno Cabrera. Cabrera, sí, argentino. Estaba en Platense. Wilson Ibarrola. El de Olimpia, el que era de Olimpia. Dependiente. Orlando Gonalugo. Ex-Boca, luqueño. Antonio Marabel, ¿cómo te va, Junior? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Junior, Marabel? ¿Sos buen jugador, buen chico, Junior? ¿Jugas bien, Bo? Bien, bien, tranquilo. Sí, estoy ahí. Ahora es mi momento. Está muy bien. Están en la capital. ¿Y a qué hora llegaron? Anoche ya llegamos. ¿Dónde están los vedados? En San Bernardino. Queríamos saber eso. Y bueno, Junior, contanos del partido hoy. ¿Jugás arriba con Clementino González? Y aún no hay el equipo. Seguramente en la charla, en la última charla va a haber el equipo, pero aún no hay equipo. Y contanos, está bien. En el momento, Junior Marabel de general cayó difícil, ¿eh? Difícil. Cuando se pelea el promedio, los nervios, muchas cosas ahí, ¿eh? Y sí, la verdad que sí, te hace pensar muchas cosas, que algunas veces está mal también, pero es el momento, es el momento de todo para poder, oír e indicarnos, para poder sacar un buen resultado acá, en Asunción, que todo nos va a venir bien. Junior, ¿y qué pide Taylor, o en qué se enfoca principalmente para corregir situaciones de juego en la semana? Porque son, digamos, estilos distintos con respecto a lo que estaban acostumbrados a jugar con Bobadilla. Y sí, la verdad que sí, el profe pide más intensidad, pide más salida para estar arriba. El problema es que no podemos entrenar, porque jugamos cada tres días. Eso es lo que a nosotros nos caga también, pero estamos comprendiendo bien lo que el profe quiere, y que estamos haciendo en algunos partidos, y nos está saliendo bien. O sea, hasta ahora todas las correcciones son en la pizarra, porque en la cancha imposible, Junior, hay cosas que seguramente con el paso del tiempo van a ir ajustando y mecanizando dentro del campo. Y sí, claro, prácticamente venimos haciendo todo en pizarra, prácticamente cada vez que hacemos algo hacemos caminando porque jugamos cada tres días y el cuerpo también necesita descansar. Eso es lo que no está cagando, porque tenemos viaje por medio y todo eso. Junior, ¿les queda más cómodo ahora quedarse hacia Mallorquín? Porque al comienzo estaban en Capiatá y era quedarse más cerca de los partidos de visitantes, pero ahora al ir a Mallorquín es cada semana prácticamente tener que venir de viaje hacia acá. Sí, prácticamente estamos viajando cada dos o tres días estamos viajando. Y cuando estábamos por Capiatá es porque la cancha aún no estaba dispuesto. Por eso nos quedamos mucho tiempo por Capiatá también. Y justo cuando estuvo hasta la cancha ya nos jugamos por Mallorquín. Y lo último de mi parte al menos, ¿ya les dijo Taylor cómo es la planificación para Seara? Porque tienen que viajar a cumplir el partido de Copa Sudamericana si es que va a viajar con el plantel habitual o ya muchos quedarán definitivamente aquí trabajando, pensando en el torneo local. Y creo que para este partido viajan mucho más los otros compañeros. Creo que el grupo que hoy estamos viniendo creo que casi nadie viaja. ¿Allá? Nadie viaja de los que juegan habitualmente. y va a tener mucho cuidado porque ¿se entendió? Bien especulativo Junior no arriesgarse ahí, ¿verdad? Sí, sí tenemos un viaje largo casi 7 horas de viaje porque vamos a hacer por escala. Por eso se llamas todo lo que significa jugar en inferioridad hablamos de modificación de plantel. Junior éxito para vos y fuerza gracias. Dale, muchísimas gracias Arturo. Gracias Junior Maravill. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar ¿sabes dónde es? ¿dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter guiando tu economía desde 1981. Proba École el adhesivo perfecto para calzados deportivos es muy fácil usar y secan un minuto École Oico y Té pedirlo en la paratería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven y sea llamando al 0983-4591-39 o en la web promen.com.py y cole Recibir flores es sinónimo de sorpresa alegría y felicidad regala amor a personas especiales escribinos al 0984-324-633 ingresa a vmiflores.com regala amor regala vmiflores Buscas un utilitario resistente y económico buscas un Tata el más grande de Asia de vuelta en Paraguay diseñados y fabricados 100% en la India utilitarios desde 11.900 dólares contado y financiación propia hasta 48 meses escribinos al whatsapp 0993-333-444 Tata hechos para durar representa distribuye Autologic S.A. Frente a Meliano ¿verdad? Sí pero Libertad tiene doble triple plantel es más en Copa Internacional donde va en principio con su equipo alternativo en principio y cuando tiene algún problema hace sus 4 o 5 cambios y allí entran luego en sí hizo Melgarejo y refuerzo o sea va con alternativo y después lo pero Chiqui reconoció lo de Cerro que se cae no dijo que se cae exactamente pero que sí le va a contar están al límite están al límite que ya están a punto de caramelo hola Denis hola Víctor hola niño muchas gracias estaba difícil aguantar la hora de competición pero yo iba a estar difícil pero ojo que está primero todavía en el grupo claro sigue sigue claro no 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 Gustavito dijo se puede quedar sin el pan y sin la torta dijo Gustavito claro ese significa se queda sin el campeonato y queda fuera de la libertad y el primero que confirmó eso fue Patiño cuando dijo el jugador pero yo no estaba acostumbrado a jugar de seguido que ellos desean pero el cuerpo no le da y arregló en seguido salió Zapaka dijo compramos máquinas cámara hiperbárica sí pero hay que analizar algo y con profundidad Arturo ¿puedo ser que te está dedicando a Bobito? no 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 tenemos que ir a un pozo entonces así queda analizada con profundidad yo le doy un premio a Gustavito si es que Cerro se elimina de la libertadora y queda sin campeonato y mañana porque es crucial Gustavito dijo eso yo creo que si empata o pierde contra Solamérica está fuera ya del campeonato sí señor pero la libertadora puede clasificar sí puede clasificar todo puede pasar claro yo no dije lo que se va a eliminar y tampoco no no pero pero físicamente si es que Chiqui no es inteligente es un juego físico no es mental no es ajedrez pero todavía todavía no apuesta a los chicos Chiqui algo les pasa la otra vez dijo que iba a debutar un lateral y no lo puso tampoco es que no está todavía preparado y no está pero Olimpia descubrió a muchos chicos así no están preparados yo pongo el ejemplo de Damián Bodilla jugó un partidazo ante Guaraní jugó otro jugó un partidazo la vez pasada ante Guaireña en su bolsillo lo tuvo Rosalino Toledo a Damián Bodilla y cómo hacer jugar el siguiente partido al mismo chico que no tiene condiciones pero de ahí a que pueda pelear el campeonato es difícil yo creo que los equipos tienen que contratar más Arturo nutrirse de sus formativas también la solución si no crees en tu formato no vas a creer claro que están preparados no van a pelear el campeonato no ven y Caniza son muy soñadores no pelear te van a salvar algún partido pero no le van a pelear no, no no pero mira la tarde olimpia a otro a lo que me refiero perdón perdón me saludo como decía mira a lo que me refiero Zapac en vez de contratar tres laterales cuatro ponele están dando una paliza ustedes la gran puta no si es que así te hace mira no al visitante le dejamos como tiene cinco minutos de fama entonces en trato cinco minutos es fácil decir yo también voy a salir y voy a decir mañana y Zapac ¿por qué no compra? vos tenés el bolsillo de Zapac vos sabés que mañana papá va a salir va a salir en la esquina y va a decir ahí pasa el delantero ahí pasa el lateral y no tiene si no trajo ¿por qué no tiene? entonces ¿qué vamos a hacer? no le coño entonces ¿qué vamos a hacer? hasta ahí es lo que tiene formativa 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 la solución formativa la solución no ganás con la formativa no ganás mezclado no ganás con la formativa mezclado no va a ganar con la formativa no va a ganar mira mira lo que va a hacer Libertad ya piensan Erick por el año que viene o para la clausura está empezando uno delantero y uno de los no Erick López le sobra pero es otra billetera no tiene libertad es que tenga otra billetera no pero yo creo que el mano es la culpa de libertad pero es la culpa de libertad pero cada uno compita pero Cerro también tiene billetera niño Cerro también tiene billetera si quiere pero no la de libertad no tiene la de libertad oye si espera un segundo un segundo ya volvemos en Chocet Marbre contamos de un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel conocemos a sinistra como arroba josephbarberoficial gran feria por el mes de las madres en Guairá pisos hasta el sábado vas a encontrar descuentos especiales en todas las líneas de productos en nuestros cuatro locales seguinos en facebook y serán como Guairá pisos sanitarios usando tu tarjeta de crédito mastercard banco GNV acumulas goles para el sorteo de un paquete para dos personas a la final única de la Comebol Libertadores dos mil veintidós una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales promo válida en tarjetas de crédito mastercard de banco GNV paraguay que es lo que quería decir más pedile a usted que analicen profundamente lo que le pido para el año que viene pero olvidá perana te voy a pedir un favor todavía falta la clausura perana todo se puede como se dice incorporar jugadores no confundir reforzar con incorporar que no es lo mismo acá se dice reforzó cuando vos lo que está haciendo incorporar hay jugadores que vienen que son desconocidos pero sufren mucho los jugadores Arturo pero eso es otra cosa este campeonato termina ahora ¿cuánto adelantó el próximo? 5 en el clausura 5 5 ¿y este cuánto hubo? y en este hubo 3 tiene que terminar el campeonato ¿cuándo? y la apertura termina el 3 de julio se para un fin de semana y el siguiente ya arranca el clausura y tiene que terminar la semana previa al inicio mundial y así vamos así a este a este paso sí porque auxilio ni opinan los jugadores auxilio auxilio que para el campeonato auxilio topa miércoles domingo miércoles domingo que pasa miércoles domingo que falla miércoles domingo coincido ahí pero no tienen la culpa del club ni se paga tienen la culpa de la APF y los genios que generaron de este calendario para que hacen este calendario pero ahí no pasa pero te quedaste corto tienen en parte la culpa de los directivos a la hora de la hora porque ellos aceptaron porque a la hora porque se respeta denle oportunidad a eso yo me refería cuando decía que chiquitie se va a ver mejor fútbol vas a ver vas a ver partido olímpia y cerró va a ser mucho mejor esta fecha con los chicos van a ver van a ver escuchar lo que dice que la frescura le va a dar otra vida van a ver que van a jugar muy bien cerro y olimpia con sus juveniles esta fecha te van a sorprender te van a ayudando queremos saber si andan vamos a sentarnos otra vez lo superé los 7 minutos récord y está teniendo razón está teniendo razón ¿qué es lo que está teniendo? sí lo de cerro está teniendo de a poco nomás lo que yo digo que con juveniles no va a ganar campeonato sacaste la cabeza no, pues nos vas a componer 11 juveniles son buenos jugadores pero no si no tienes plata no te caberán igual no te sirve igual no te sirve la vitra yo quiero ver cómo termina el torneo local si es una cosa para torneo local te sirve pero para qué quieres llenar tu vitrina con mil torneos locales torneo internacional que quieres hincha nos dijo la experiencia dijo viejos Osvaldo nos dijo experimentados gracias Arturo por el espacio adiós los chicos ganan campeonato los de experiencia los chicos ganan partido esto dijo Osvaldo Dominguez y después repitió repitieron Mario pero los viejos ganan campeonato así alusión Osvaldo a los chicos y a los viejos en el buen sentido Juan Carlos Galeano ¿cómo te va? buenas tardes buenas tardes Arturo buenas tardes a todos los amigos ahí ¿cómo están? bien Juan Carlos estaba escuchando la discusión ahí entre ustedes qué bárbaro y bueno Gustavito Sánchez nuestro técnico operador quiere ser panelista y dice que usted tiene un campeonato pesadísimo que los jugadores no aguantan acá tenemos que incluir Nacional y acá responsabilidad también de la PF quienes organizan para esta maratónica presencia de un campeonato que es aficiante Juan Carlos mira yo no creo que sea tan aficiante como decía Arturo sabemos que tiene en los otros países saber cómo se disputan estos campeonatos cada miércoles y fin de semana están disputando ¿verdad? los muchachos tienen que acostumbrarse así vamos a llegar al éxito total me parece a mí ¿verdad? quiere decir que el suelo va a ser similar a esta incompetencia así todas corridas y yo pienso que así tiene que ser tenemos que tenemos que estar acorde a lo que es el los tiempos ¿verdad? ayer estaba en su punto de vista atendibles ayer asamblea extraordinaria del club nacional ¿qué pasó Juan Carlos? así mismo fue la asamblea extraordinaria estuvieron presentes distinguidos asambleístas estaba los vitalicios que estuvieron presentes y este prácticamente un el apoyo total de parte de los asambleístas para esta comisión directiva y para las actividades que estamos desarrollando y que queremos desarrollar en el futuro Arturo ¿qué va a pasar con el estadio? ¿se remodela algo? en eso estamos en eso estamos vamos a recuperar prácticamente este gran parte de mil metros cuadrados más o menos es lo que vamos a recuperar ¿verdad? y mil mil quinientos metros quiero decir que vamos a recuperar para que en esa cancha vuelva a tener las dimensiones correspondientes ¿y vos estás hablando de los supermercados? sí señor sí señor el supermercado continúa continúa y este eso también fue aprobado ayer pero más chico el supermercado más terreno para nacional para construir gladerías sí nuestro 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 terreno que como todos saben este es nuestro y hemos llegado a un acuerdo importante con los directivos del supermercado ¿qué más en la asamblea extraordinaria Juan Carlos de nacional? ¿cómo? ¿qué más en la asamblea se puede informar de ayer de nacional? no y que se puso a disposición un video en donde estamos con el tema de nuestra de nuestra del proyecto que que es la la ampliación de nuestra cancha ¿verdad? ese es el objetivo principal ¿para cuándo las graderías nuevas? bueno ese es un tema que tenemos que primero trabajar para agrandar nuestra cancha y después eso vamos a empezar a trabajar seguramente por lo otro pero primero tenemos que hacer tenemos que agrandar nuestra cancha eso es lo primordial eso también va a llevar tiempo ¿cuánto tiempo van a cuánto tiene hoy cuántos metros más va a tener la extensión a lo largo y ancho a lo ancho tiene 70 como todos saben tenemos 70 a lo ancho vamos a llegar a a 105 queremos llegar como corresponde porque tenemos 100 ¿cómo hoy cuánto tiene? y 101 tenemos 101 y bueno la extensión de campo presidente ¿cuánto tiempo entonces se va a cerrar el estadio y a partir de cuándo? bueno eso vamos a comunicar en su momento ayer fue aprobado todo y tenemos todavía que discutir ya la comisión directiva tenemos que sentarnos nosotros a intercambiar opinión en una reunión para ver cómo vamos a encarar el tema de la de lo dispuesto en la asamblea ¿verdad? ¿quiere decir que los ciudadanos van a jugar en los defensores? y sí seguramente o en otra cancha que nos puedan prestar ¿verdad? seguramente vamos a jugar en los defensores ¿qué más Juan Carlos con la asamblea? si no todo bien todo bien la asamblea fue un espectáculo le agradezco públicamente a todos los asambleístas que estuvieron presentes dándonos el apoyo que eso fue satisfactoria fue para esta comisión directiva el apoyo que ellos nos dieron ayer a las 18 horas bueno chao Juan Carlos ahora nacional juega hoy ustedes reciben al general caballero así mismo vamos a jugar en nuestra cancha estamos preparados y confiamos en nuestro equipo está trabajando bien el profesor y todo su staff muy bien está trabajando así que vamos a esperar un resultado positivo para seguir escalando posiciones bueno chao Juan Carlos gracias chao 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 Juan Carlos que es el año presidente nacional atención capital la plata empeños anuncia la apertura de su nuevo local en el barrio Santa Catalina sobre ruta 2 casi sargento maidana ex kilómetro 18 la plata empeños cada vez más cerca tuyo empeña seguro empeña en la plata la paraguaya inmobiliaria se apresenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo urbanización jardines de aterá con empedrado servicios básicos en puerta y posición inmediata para más información llamanos al 4137000 al whatsapp 0982 230 700 seguimos en redes la paraguaya inmobiliaria SA los insecticidas knockout en el suelta lleno a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y basa cuosa sin olor eliminándolos eficaz y rápidamente knockout con el sello y garantía de base base es lo de Gustavito entonces esto de los viejos del campeonato que decía Osvaldo Domínguez con los juveniles que me se acuerda acordar Pancho con los juveniles se ganan partidos y con los viejos del campeonato decía Osvaldo esa era su frase de ahí me dice una mezcla lo que dice no dice de mi caniza todo juvenil una mezcla una mezcla pero por lo que se ve el próximo año va a ser así pero realcamen a tu corrido y si mientras sigamos teniendo el formato de 22 fechas si o si van a tener que haber adelantos y aparte la copa libertadores se juega siempre en el primer semestre la parte más dura 6 de fase de grupo 6 de fase previa equipos como Olimpia por ejemplo en 6 meses solamente juegan 22 más 12 34 partidos Olimpia hablo de que llegó desde fase previa 1 claro la cantidad de partidos solo que va a tener un poquitito más de hueco y un poquitito de respiro porque no va a haber copa del mundo entonces hay un par de meses que van a ayudar para la recuperación igual la doble competencia para el que tiene copa y cada vez mayor cantidad de equipos porque están los que juegan sudamericanas si claro los que juegan sudamericanas y los que juegan libertadores y ahí es peor porque el presupuesto es menor equipo como Guaydeña general caballero mayoquín tienen que arreglarse de alguna manera Llegó fiesta está lista para tomar fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarlo bien sin tener que preparar nada es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con fiesta olvídate de preparar y empezar a fiestear cada madre es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos en Electrovan y pagando con tu tarjeta de crédito de nuestros aliados tenés hasta 12 cuotas sin intereses ingresa a electrovan.com.py o escribinos al 0982-602020 y enterate de todas nuestras promociones Electrovan mejorando tu calidad de vida en Erimark les rendimos homenaje a mamá creando un nuevo término para ellas ellas son mamá magníficas por eso en Erimark hasta el 31 de mayo con tus compras desde 200.000 guaraníes participas en el sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego vales de combustibles por 250.000 guaraníes y kits de productos de la bodega Frutos de los Andes Erimark lo que la fábrica no te dio carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita potencia que te mueve Copetrol vamos Indalco seguridad en Ciudad del Este zapatones para col 100% cuero cascos, caretas protectores, aduitivos y guantes para trabajo supercarretera camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4 teléfono 061-500-70-500-70 Indalco SRL Bueno, y de todo lo que estamos hablando hay que ver la respuesta si hay no gente que vaya a la cancha para Partido Sol Cerro Sí, es una exigencia importante Justo mañana marca lluvia es un factor en contra Habría que ver con la gente meteorología hasta qué hora Meteorología dice que hoy ya va a comenzar la lluvia que va a bajar la temperatura y tendremos un fin de semana lluvioso Sí, sí, sí va a estar mediodía la lluvia mejor a la tarde o si ya es todo el día y ahí sí estiramos no sé una presencia de no más de mil personas en esos estadios ¿En dónde? Y en los dos partidos Según Google a las 19, 15 mañana ya no marca lluvia hasta las 4 o las 5 de la tarde llovería pero El domingo no llueve Domingo no pero hace frío y el lunes 6 grados Yo invito a que vayan a ver a sus equipos tanto los olimpistas como los servistas porque los juveniles van a andar muy bien La invitación viene con plata o no porque la invitación yo también puedo invitar pero hay que tenga para pagar imagínate pondrán a tener los bolsillos del hincha del otro lado Denny Buen espectáculo los pobres jóvenes yo te digo Día de la Madre ¿Y qué crees? Que sea gratis la entrada la más gratis ¿Cómo es? No, no podes No, pero es difícil No podes Págarle la voz Arturo No, el mensaje está El estímulo es lo que dice Denny Ah, pero el niño El estímulo Págarle la voz Arturo El rodado también la parte económica cuesta Si tu equipo no funciona los juveniles Día de la Madre y otra cosa Está difícil Hablamos Luna entonces Omar Está ahí El estímulo está El cantero va siempre Hombre Aplaudirlo Eso es bueno Los de 10.000 20.000 30.000 Precios Populares Está más gratis Convertirte en el profesional que quiere ser en UCSA Contás con las carreras de rama, ingeniería Empresariales Humanidades Tecnicatura superior en construcción naval Seguir a Sinistran Y Facebook UCSA El futuro es tantos humanos El descuento más esperado para mamá en Deli Market está de vuelta Con 30% de ahorro Pagando con tus tarjetas Premium Itaú Mañana pasa Por nuestro local del Shopping del Sol Anota 30% de ahorro en Deli Market En Toyotoshi SEA Nos adaptamos a tu tiempo Habilitamos la atención a nuestro taller de asunción los días sábados y domingos Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.y Talleres Toyotoshi organizando una mejor atención porque usted se lo merece Miliempeño 20 de arreglo su bello sur y plata empeño mejor cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Miliempeño La audiencia del fútbol a lo grande con el pacto que no se puede de poner ¿Cómo te va Julio? Buenas tardes ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice el pronóstico del tiempo Julio? Y bueno hoy bastante calio 27 de máxima sin lluvias capital al oeste del Chaco empiezan las precipitaciones hacia la noche viene entrada la noche y eso llegaría aquí a partir de la madrugada y durante la mañana ahora lo más intenso tormentas bastante intensas entonces estarían presentando también aquí en capital a la tarde ya pierde intensidad y la tendencia es ya un mejoramiento paulatino desde la noche de mañana las mínimas estarían cerca de 16 a 17 máxima en torno a 20 a 21 no sube mucho por efecto de la lluvia y desde el domingo empieza a bajar más la temperatura de hecho los vientos del sur empiezan a acelerarse ambiente frío en la noche ya del domingo pero sin precipitaciones ya por lo menos aquí en capital ¿verdad? Bueno ¿y la temperatura baja? Y va a ir bajando sobre todo en transcurso de la semana seguiría acentuando más esas temperaturas bajas que entre el martes y jueves por lo menos estarían rondando entre unos 6 a 7 grados inclusive aquí en capital cerca de 4 a 5 en el sur así que baja bastante Bueno gracias Julio muy amable Dale un abrazo Gracias Julio Ayala meteorológica Julio Ayala No me estoy recordando de ese apellido ahora Ayala Bueno gracias No me estoy recordando Mil empeño Vente Arregla Su cuello Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Mil empeño Resfrío O congestión nasal Mentovicon Guento Descongestiona Despeja Alive Las vías respiratorias Quemaduras leves Y picaduras de insectos Mentovicon Guento Live mejoras Un producto De laboratorio Sinufar A partir de ahora Encontra Mentovicon Guento De los Super 6 Super Stock Vuelve A Bristol La promo Más grande Del país Regala A mamá Mil millones En premios Todos los viernes Sorteamos Tu compra Solo es gratis Y además Por cada compra Tenés una cuota De regalo Y como si fuera poco En el sorteo final Regalamos Una increíble Toyota Rush Cero kilómetro Dos mil veintidós Ingresa a Bristol.com.py O nuestras redes sociales En Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Azo y fútbol Álamos Porque si vino Es álamos Y traguilla Representa Frutos de los Andes Vení a conocer Nuevos centros Yokohama Sobre las avenidas Aviadores del Chaco Y Félix Bogado En donde te ofrecemos La mayor variedad Y todos los servicios Para tus neumáticos Yokohama El neumático Con la mejor relación Precio-calidad Mega descuentos Para mamá En Punto Pharma Hoy tenés hasta Sesenta por ciento De descuento En productos Seleccionados Para la compra En regalos de mamá Y mucho más Te esperamos En cualquiera De nuestros Cuatrocientos cuarenta Puntos en todo el país En Punto Pharma Cuidamos tu salud Tu belleza De más Tu economía Ruby Lock Es la empresa De alarmas Que te permitirá Mantener tus cosas Protegidas Aunque no estés En tu casa Los sistemas De alarmas Cámaras Y rastreo vehicular Te brindan seguridad A vos Tus seres queridos Y lo más valioso Que tienes Para más información Comunicate Al 0982-232323 Ruby Lock Alarmas Estés donde estés Con el repaso De repaso de la semana Que operan los árbitros El martes Inicia todo Con el juego De Cerro Porteño Visitando Uruguay Peñarol Cerro Porteño Wilton Sampaio El árbitro brasileño 18-15 el martes Se dice que mamá Se dice que mamá Hay una sola Pero premios para mamá Tienen que haber millones Slots del Sol Online Te invita Al sitio más seguro Con los mejores juegos online Donde ganás seguro Para celebrar el Día de la Madre Hay 15 millones en premios Del 14 al 25 de mayo Ingresa a Slots del Sol Online Participa al gran torneo Super mamás Slots del Sol Online Es hoy Más de repaso El miércoles Libertad ante el Atlético Paranaense Patricio Lustó De la Argentina El árbitro A las 18 El juego En el shopping mariscal Con tus compras Desde 100 mil granías Puedes canjear tus cupones Y participar al sorteo De un Audi Q5 0 kilómetro A sortearse el 30 de junio Te esperamos en el gran corazón De Asunción Personal Flow Conexión adentro Conexión afuera Conexión total Ganar al dolor Conexión Estamos todo el día Contrarreloj Estudiar Trabajar Visión Banco Más digitales Más humanos Seguro que le conviene Seguro se Chaco Mariscal López Cacíco Ronald Cabrera Teléfono 605-600 Seguro que le conviene Seguro se Chaco ¿Eh? Cací yo glota Bueno Seguimos, seguimos, seguimos Niño A mi intentante Pancho Porque el tema De De lo que dijo Gustavito Que vos dijiste Que Eduardo Domínguez Dijo y eso Y No, no Eh Saludos para todos Yo no estoy tan en contra De Del calendario Para mí En algún momento Esto tenía que ocurrir Y no es culpa De la PF Es culpa De los clubes Que no se organizan Porque para ser competitivo Uno tiene que jugar Miércoles, domingo Miércoles, domingo Miércoles, domingo Y tenemos que acostumbrarnos A eso Es lo mismo que Nosotros como medio Digamos Disculpa que te pise Yo te voy a entender Si eso se hace Todos los años Pero esta vez no Esta vez Para dejar el hueco Del mundial Es para eso Pancho Es para el mundial Perfecto Pero en algún momento No es para que El jugador paraguayo Este preparado Para el miércoles, domingo No, mentira Es porque viene el mundial Y se tiene que dejar el hueco Y tiene que terminar el mundial Vino bien ¿Quién tiene que ir al mundial? Entiendo, niño Perfecto, entiendo Pero es por eso Pero si vamos a caer En el caigüetismo De vuelta De nuestro fútbol Y de jugar Yo estoy de acuerdo Solamente los fines de semana Tenía que llegar En algún momento Jugar miércoles, domingo Como Brasil Como Argentina No digo como Uruguay Porque en algún momento Tenemos que dar el salto ¿Y qué nos va a dar el salto? Competir Jugar En eso estoy de acuerdo Pero el tema Este año es diferente Había que organizar mejor Hay clubes que no tienen pelota Están en primera No tienen balones Para practicar Pero a veces ni cancha Para entrenar No tienen El equipo de primera Guaireña tiene que jugar Al fondo Ya sabíamos nosotros Que este año Era campeonato del mundo Ya sabían los clubes Que iba a ser así No pueden ahora venir a decir No, no tenemos Plantel completo Tenemos que apostar En algún momento Iba a ocurrir Y esta es la mejor oportunidad Para que los clubes Se organicen Y puedan Tener planteles Competitivos Y a partir de ahora Jugar miércoles y domingo Miércoles y domingo Como se juegan Todo el mundo En algún momento Tenía que ocurrir Y este es el momento Para dar el salto Para adelante Perdón Me envía Omar Pérez Falleció Tito Ramón Correa Perdón por mezclar Eh Me ha sentido A pésame a la familia Cada vez me envían Omar Que le envió Le escribió la señora Perdón Pancho Hablamos de una figura Rutilante El fútbol paraguayo Y perdón por la interrupción Nuestro más antiguo Especial En la familia Campeón con Paraguay En el 71 Campeón con Olimpia Jugo en el exterior Selección nacional Así que discúlpame Pancho Pero el fútbol paraguayo Está débil Por el nacimiento Tito Ramón Correa Descanso merecido Premio perfecto Para mamá y papá Con tus compras De super espuma Puedes ganar equipamiento Para una pieza Super espuma Cuidador del descanso De mamá y papá Tapiti SRL Le garantiza Seguridad, respeto Y credibilidad Para el cuidado En su caso de negocio Infórmese Al 648-293 O pida cotización A tapiti Quien bajo info Arroba tapiti.com Punto pey Tus electrodomésticos Deben ser Jam Jam La marca que quiere la gente Representa Distribuye globo Y sea Ahora tu fiesta rinde más Fortín más Frutica presentan Guayacoco Toda tu fiesta En un solo pack Que te rinde 10 cócteles A solo 26 mil guaraníes Conseguí ya tu pack De Guayacoco En tu punto favorito Y que comience la fiesta Fortín combina con todo Y Frutica le da más sabor Pancho no tiene razón Juan Carlos Rojas No se puede jugar Tanto partidos En tan poco tiempo Es inhumano En Europa se juega Si no acá En Brasil No hace falta ir a Europa En Brasil se juega mucho más Que en Paraguay Si pero hay una cosa De preparación Y de equipo Vos podés tener una plantilla De 40 Están todos financiados Con dueños De clubes Y es otra historia La riqueza brasileña Los clubes Es terrible Contra la pobreza De acá Cuanto te cuesta Un plantel de primera división De 40 juguetes Y cuanto recaudas Entrar a compararlo Con Brasil Es imposible Comparar con Brasil Ellos tienen Copa Brasil Tiene ese estado Ubal Después tiene El Brasil Que han metido En Copa Libertadores Entrar a comparar Puedo decir por ejemplo Esto es Bragantino Que ahora le vendió Su derecho ¿A quién le vendió? Bragantino Bragantino es la empresa Red Bull Hace poquito Estaba hablando Robert Pereira No tenía nutricionista Está cuárez Está cuárez Equipo de primera No tiene nutricionista Imagínate Resistencia Tiene que ayornarse Tiene que ayornarse Tiene que ayornarse Primero Vos no vas a recaudar Ni vas a financiarte Con un plantel de 40 De primer nivel Porque no vas a tener recuesta No va a haber No te va a financiar Cuando un día Yo le dije El tributo al hinchado Ustedes me parece que Se acuerdan Digo ¿Cómo? Quería más gente En los estadios Porque para ser Roporteño Pueda sobreventar Moreno Martins Tiene que meter 40 mil personas Por partido O de verdad o mentira Creo que fue después De jugar ante Colón Que no hubo mucha gente 17 mil personas A él le parecía poco Ya no va a sobreventar eso Imposible Imposible Está bien Si es alta competencia Y vos tenés como retornar Pero no hay retorno acá Nuestro fútbol es pobre Pero es pobre Pero claro que es pobre La temática es Pero vos no podés Enfrentarte a la Argentina Cuando juegan Newells O Rosario Porque meten 40 mil y revienta O cuando juegan Colón con Unión O juegan Juegan Racing Con Independiente No hablamos De Boca River No hablamos Cuando juegan Un Boca Independiente Así Ahora Racing Boca Si Te voy a poner un ejemplo No es River Es Racing Boca Revienta Acá cuando nosotros Hicimos 40 mil personas Nos desmayamos Todo de emoción 40 mil personas En el estadio En la orla monumental Que es extraordinaria El público Olimpia Recaudió y reventó Y los dos Ni la pueden meter gente Son Olimpia y Cerro Y tienen que andar bien Tienen que andar bien Los dos Tienen que andar Y este no es un país Es un país Pelotero auditivo Pero honesto Nos refleja en la cancha Porque no hay dinerillo Como diría Mencia Anda Decirle a un trabajador Tener tres partidos seguidos Anda Que te aguante en la cancha Y va a encontrar Cien mil razones Por las cuales el público No va Porque es la verdad Las ganas le interesan Pero lo que nos da el dinero Es el dinero Es la verdad También sabe que Está bien Aunque cobre Es lo que cobre Hay equipo que juega Muy mal Que no da gusto Ir a verlo Por el espectáculo mismo No hay buenos espectáculos El fútbol paraguayo A mi me encanta El fútbol paraguayo Me gusta Me gusta El fútbol paraguayo Pero vive su propia realidad Totalmente Y siempre fue así Por eso Libertad Le marcó una diferencia Al resto O si no Olimpia No hubiera sido Extacampeón del fútbol paraguayo ¿Por qué Olimpia Fue extacampeón? Porque fue pentacampeón Del fútbol paraguayo Porque vos tenés que conocer La raíz Y el origen De lo que hace Futbolíticamente Cuando encontrás jugadores General Caballero Es un gran sacrificio Al damas General Caballero Y si llegas a bajar ¿Quién le va a decir? Acá nosotros Cuando el cubo Comen acá De los primeros partidos Que vince planta O yo miento Sí, la primera Tres, cuatro fechas Ah, ¿y cómo vos estabilizás? ¿Cómo te mantenés Con dos campeonatos? Es más, ¿cómo cerró La intermedia? Porque cerró La intermedia puntero Y sacó ventaja amplia A los demás Y ahora lo opuesto Uno pensaba que General Era la que iba a estar Mejor en primera Y el opuesto Resistencia Que entró allí Hoy está Lo que dice Gustavito El bajón de Cerro Porteño Alampi no tiene Reto físico No, hago una pregunta Alam Benítez Sí Pero, ¿qué se agarró? ¿Por qué se agarra? Porque estaba al límite ¿Y por qué estaba al límite? Ah, Chiquiá Ese no sabe Que es su jugador Y porque no da Para jugar dos partidos A la semana Y bueno, y vamos A eso Permiso Entonces, que irá Quizá al fútbol Perfecto Pero, ahí está La explicación De por qué Alan Benítez No traje No aguantar A lo mejor no aguantas Amigo Como dice el niño Como dice Entonces, vamos Vamos a darle Yo estoy de acuerdo Que se tiene que tener Una competición Pero armá bien Tu campeonario No es para todos los días También, o sea Cada tanto Tienes que meter La fecha Voy a poner otro ejemplo Nosotros vino resistencia Resistencia vino acá Nosotros que dijimos resistencia Como un boom Sí, sí O miento Saltó resistencia Y nos impresionó resistencia Está bien El problema es que no valoramos Ni resistencia No se valora General Caballero Cuando comenzó Guaireña ajustado Su esquema va Y le hace la vida Imposible al Inter El Inter no le gana A Guaireña Porque el Trabio Duarte Sabe hasta donde puede Y hasta donde no Sí Esa es la realidad De nuestro fútbol Hay que diferenciar dos cosas Una es la extra futbolística El público La gente El marco Pero el público No entra a jugar Arturo Siempre tuvimos Esa cantidad de público Y 40 mil personas En un super clásico Igual firmamos Cuatro mundiales Y es la competitividad De lo que yo estoy hablando De hacerle frente Vos no tenés dinero Para hacer un plantel De 40 jugadores No va a tener No tenés de jerarquía No va a aguantar No va a aguantar No aguantas Cerro ni Olimpia No pueden No pueden Ahí te dice No van a aguantar Libertad El único que puede aguantar Pero ni cerro ni Olimpia No van a aguantar No van a aguantar Y vamos a seguir así No vamos a competir Imagínate el resto Y con el resto De los equipos Tus recursos genuinos ¿Cuál es? Hay clubes que no tienen hinchadas Zapal se enoja por Que no va al público De cerro A llenar los estadios No dijo se enoja No le convence La cantidad Cuando O sea cuando no se llena ¿Cuánto tiene que recaudar Cerro Porteño Para tener jugadores De nivel De nivel De nivel Todos los puestos 40 mil personas Por partido Y si De local Porque al público Le encanta Al cerro Le encanta De su estadio 40 mil Tiene que tener Y va a tener Un plantelazo Para definir ¿Usted le va a poner A un juvenil Partido de Copa Si cerro pasa Siguiente fase ¿Vos le pones? No Yo no Yo no le pongo ¿Será? No le pongo Porque los partidos Ya de Copa Se ganan Con otra característica Con otro rasgo Si no Deni no hubiera jugado Cuatro mundiales Y bueno Y ahí está El claro ejemplo Pero De nuestro fútbol Salió Un jugador Que jugó Cuatro mundiales Fuimos a cuatro mundiales Con este mismo escenario Pero no Espera un ratito Había mayor Como que así Había más dinerillo También Y está acá Un terreno Peligrosísimo ¿Vos sabés cuándo? ¿En qué año? El fútbol paraguayo Por Itepú Hubo mucha plata Respondeme No, no No sé Y bueno Entonces vamos a analizar A los economistas A los que te van a explicar Cómo es la economía De un país Esta economía nuestra Está rota hoy No hay Dinerillo Para estar en tu partido Sí Hay que bajar el presupuesto De los clubes No hay No hay Y no hay Solo lo de la TV No ayuda No Porque hoy parecería Que la de la TV Pero antes era diferente Antes la espalda De los presidentes Era diferente Era diferente Sí ¿Cómo es ahora? Decime Pero él apuntó Y creo que tiene razón El tema De la preparación Del jugador Pero allí ya vamos A un detalle Que tiene que ver Desde la casa Y hay pasas jugadores No se viralizó ayer O anteayer Una imagen de un chico De Cerro Porteño ¿Llegaste a ver? Sí Bueno Ayer o anteayer Cerro hizo una imagen Como fundación Hierro 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 la apodan al chico Fijica Enriquelme El chico iba a la práctica En Cerro Y no tenía para el almuerzo No tenía en la casa Que comer Y Cerro dio a conocer Esa imagen Y se hizo viral El día de ayer Porque como fundación Ellos le dan Desayuno Almuerzo Cena No tenía para comer Ni el papá El almuerzo Que llevaba a la casa Ese almuerzo Compartía con su padre Terrible Esa es la imagen De un futbolista En Cerro Porteño Imaginate como va a estar El de Emiliano El de Tacuare Y los otros equipos O sea Es una preparación ya No tiene la situación física Aparte de eso Trae 40 jugadores competitivos Trae 40 jugadores competitivos ¿Y cómo le paga eso 40? ¿Y cómo le paga? ¿Cómo le paga? Trae el tema Soñador Trae pues Trae Trae 40 jugadores Pero entonces No vamos a volver a competir Para ganar la libertad No vamos a caer En modelo Para los clubes Esa es Potencial formativa Así nos fuimos A cuatro mundiales Así Olimpia salió Campeón de tres libertadores Así Cerro Conquistó lo que conquistó Libertad Ganó lo que ganó El fútbol paraguayo Con lo que creció Y conquistó Y Nacional Llegó a una final De Copa Libertadores Teníamos el mismo escenario ¿De cuál? Y de todo lo que estamos hablando Antes de la pandemia Una cosa Y después de la pandemia Los partidos seguidos Ahora no aparecieron Vino la pandemia Y esto cayó mucho No Vino la pandemia Y cayó mucho A lo mejor no le tocó Los chiles a Pancho A todos No A lo mejor no Entonces Es fácil opinar Desde afuera Yo quiero lo mejor Poneme la guita No ya no se puede Yo voy a contar La experiencia Alguna vez Andarse a metir afuera Y un día le dije Paga todo vos Yo te cobro Que quiero vial Digo No es como Hacete cargo vos Hacete cargo vos Vamos a cubrir Todos los partidos afuera Vamos a metir Todos de afuera Le digo yo Hacete cargo vos No yo ¿Y en qué estamos? Vamos a dejarnos De joder ¿Y en qué estamos? En el irismo Vio Vamos a dejarnos De ser líricos Hablando con crua realidad Porque de boca para afuera Todo es fácil De boca para afuera Todo es fácil Y no estoy defendiendo A los clubes Acá va a contar el niño El jugador del cerro Porque Claro Un caso Un caso Y en cerro Y cerro si tiene con qué Para darle a ese futbolista Hay otras instituciones Que no tienen Ni así ni saben Hay casos Que se saben Que jugadores Que se desmayaron Y después va de entrenar Y se entera Que ese día se desmayó El chico En salón No sé Porque me contaba un caso Años atrás Se desmayó Porque no Yo me ayudaba Se ponía el porcentaje Niño Disculpa Rubiloc Es la empresa de alarmas Que te permitirá mantener Lo más valioso Que tienes Protegido Aunque no estés En tu casa Los sistemas de alarmas Cámaras Y gastro vehicular Te brindan seguridad A vos Tus seres queridos Y lo más valioso Que tienes Para más información Comunicate al 0982-232323 Rubiloc Alarmas Estés donde estés En la ciudad de Coronel Oviedo Tenemos un espacio Creado para vos Y tu familia A 10 minutos Del centro de la ciudad Sobre la famosa Calle Moreira Con servicios básicos Disponibles Comunicate Al 0521-204-236 La loteadora Inmobiliaria Su inversión más segura En la vida Las SVK Tractores Implementos Agrícolas LS Tractor Generadores DLS Power Te esperan en el showroom De DLS Motors Y sea Conocenos más En DLSMotors.com.py Y agenda tu visita DLS Motors Y sea Para cada compra Si se puede alquilar Reintamac Una herramienta más En su obra Siempre cerca tuyo Estamos en Luque Ciudad del Este Fernando de la Mora Próximamente En Loma Plata Para que comprar Si puede alquilar Comunicate Te al 634-544-Rentamac Punto Com Jorge Chisato Sol Casal Y Niño Nacional General Caballero Para que los oyentes Nos escuchen Señores Esta noche A las 20 No le dejamos Solo en la noche De viernes Previo a la lluvia Vos con Jorge Casal Vos con Jorge Casal Vos con Jorge Casal Nacional que tendrá que hablar Los dos Jorge Palabra de quien Quien dijo eso Si nosotros No hacemos publicidad Quien nos va a hacer En el ojo En el ojo ¿Cómo vas a ver? Y voy a contarte No teito Soy río Y me he reído Vamos con Nacional General Caballero ¿Cuándo quieran? Víctor Villala Me contaste esa historia Hace 7 años 60-40 Nacional le gana General Caballero Pancho 60-40 Nacional General Caballero Niño 60-40 Denis 60-40 ¿Qué partido tenemos Niño? Guaireña Resistencia El VAR en un partido Con un seguro de caución De rumbo Oscar respalda Un acuerdo entre ambas partes Para que todo sea lo más transparente Y nadie se lleve una tarjeta roja injusta Consulta sobre este seguro Llamando al 449-488 O visitando rumbos.com.py Rumbos Toda la vida con vos Centro de materiales Santa Rosa Venta de materiales De construcción general Ferretería Todo para el profesional Ruta Coronel Franco Barrio Primadera Concepción Teléfono 0971-830-008 Centro de materiales Santa Rosa En financiera solar Por cada próximo desembolsado Te llevas Un obsequio para mamá Promo válida Hasta el 31 de mayo Llámanos o Guasapeanos al 218-8000 Con financiera solar Si se puede Porcentaje 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 Marca registrada ¿Qué partido? Guaireña Resistencia Guaireña Resistencia Denny 50-50 Guaireña Resistencia Victor 50-50 Pancho 60-40 ¿Quién gana? Guaireña Y vos niño 40-60 ¿Quién gana? Resistencia Shorty Beef Es la carne 100% chequeña Es la marca Que a la hora De hablar Humorazado Suena fuerte Y es Shorty Beef Con la garantía De la cooperativa Shorty Ser Regala amor a mamá Hasta el 16 de mayo Con tu tarjeta de crédito Bankop Tienes 20% de ahorro Más 5% Con tu tarjeta Infinite Y hasta 6 cuotas Sin intereses En spa Peluquerías Restaurantes Y tiendas deportivas Del país Y además Acumulas puntos Ingresa a Bankop.com Punto Y Bankop 10 años Sin parar Porcentaje 40-60 Cerro Niño 60-40 ¿Quién gana? Sol Sol le gana Cerro La agrícola Cerro Seguros Generales Cerro Del seguro Sobremaris Galópez 23-77 Teléfono 609-509 Que ningún dolor Arruine tu día Quitadol La marca más recordada De Paraguay Ellopuchupe Quitadol En MC Imobiliaria Tienes hasta un 20% De descuento En todas las cuotas De la urbanización Puesta del Sol Ubicada en un lugar Estratégico En la hermosa ciudad De Caguas Uso La ruta 2 Con mínimos requisitos Y posesión inmediata Para más información Seguinos en redes Como Arroba MC Imobiliaria Hay un corresponsal No bancario Muy cerca tuyo Donde puedes hacer Extracciones Depósitos Pagos de tarjetas Y mucho más Busca los locales De aquí Pago con el logo PNF O ingresa a PNF.com .py Barra CNBBNF Siempre cerca tuyo Ahora Chevrolet Con sus modelos Joy Joy Sedan Neonix Neonix Tienen precios Super accesibles Visita tu concesión A más cercana O ingresa a Chevrolet .delasobera .com .py Delasobera Amamos tu Chevrolet Porcentaje Porcentaje Fútbol Grande Marca registrada A Mediano Libertad Buenaser ¿Y para qué creen ¿Y para qué creen ¿Y para qué creen Marcha sobre el río Juárez? Ahora te ponete Y hable menos de cuánto Como deportivo A otra cosa Como cambia la vida ¿Qué partido? A Mediano Libertad Niño 40-60 Víctor 40-60 Denis 40-60 Pancho 40-60 Unanimidad Un gran abrazo Un gran abrazo Martro Sí 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 Nacional también Unánime Hoy Contra general caballero Un gran abrazo Martro Adiós Pecho Pecho Nuggets Prácticos Y deliciosos Bocaídos De pollo Muy fáciles De cocinar Buscándose la sección De congelados De los supermercados Y puntos de viendas Del país Pechugón Paraguayo Como vos Wilmar SRL Electrodomésticos Males Joyas Y perfumes Únicos Dos locales Casa Central Se veía la casi Arreídos De Maya Asunción Sucursal En Lambaré Avenida Cacique Lambaré Casi Panchito López Teléfono 607 731 Whatsapp 0981 543 543 Wilmar SRL Ferro Parisea Con garantía De calidad Llegando a todos Los puntos Del país Cuando necesitas Material para Construcción Recordá Ferro Parisea Estamos En Avenida Fernando De la Mora Esquina Murquio Y sucursal En Artica Casi Sargento Martínez Teléfono 227 37 Al 8 Ferro Parisea 39 Años Construyendo Contigo Decidí Prestigio Y Caridad Exigimpa Con más de 40 Años Llevando Energía Al país Si sos Afiliado De la Caja Mutual Solicitando Cualquiera De nuestros Créditos Participas En la Promo Del mes Te veo Mamá Puedes Ganar Una TV De 43 Pulgadas Smart Samsung Ingresa A CMSP .org .py Y solicita Vos Misma Tu Crédito Para más Información Llamanos Al 40 60 Pulgadas Con todo Renovado Tu Equipo Si Si Tu Gólito 40 60 Ah si Tambien Mitovera Pulgadas Le gana A Tagorea Olimpia Con B Si Le gana Si Cuanto Gole Diferencial 1 a 0 Como le ha Pasado Antes Sol 2 2 a 0 Con los Juveniles Niño Esta cuadrilla Hace un Hueso Muy duro De Rol 50 50 Tiene Má Este Niño Tiene Má Panorama Y Le subestiman A esta cuadrilla Le subestiman A esta cuadrilla Tanto Panorama Que Estás A 10 Punto A la Punta No Por Nada Pero Estadística No Datos No Opiniones Está a 10 puntos Del tercer lugar Pero puede Mi segunda ronda Vengo bien Vengo sumando puntos No Eso si Puede Pero Es complicado Este partido Yo hablé Yo no hablé Yo hablé De este partido Con el niño Porque esta cuadrilla Le va a pelea Mucha pelea A un equipo Olimpia Que es como un Venía con muchas lesiones Encima Hoy ya estoy ya Recuperado Algunos juveniles Y vos Pancho 50-50 También Pancho También Porque No 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 También Cuando dijo Él Es cierto Es así Y esto está grabado Según Denis Caniza Dos goles de diferencia A favor de Olimpia Según Victor Villala Uno No Es que no Sobre este partido Digo el caso de Olimpia Porque pone juveniles Hace todo un Maricolazo Frescura le va a dar Los juveniles Frescura Algo nuevo Velocidad Marca 10 grados El domingo Vuelve Vamos a ver que tal 10 grados Marca el domingo Por lo menos fresco Hasta la muerte Vuelve lo que no tuvieron Para el partido Libertad La Ladrido de Sago En Paraguay Pireles El centro de Lomático El centro de Servicio Más importante Del país Te esperamos En Asunción Mariano Rocalón Soño Envecio Del Este Encarnación Coronel Víde Santa Rita Pireles El centro Lomático Farmacias Catedral Presenta Los cofres Que mi mamá Y papá Son cinco Diferentes Cofres Todo terreno Diversión Relax Familiar Y cofre Hogar Por cada 30.000 Banís De compra Accesa Un cupón Electrónico Adquiriendo Productos De la marca Está Diego Hoy en línea Le saludamos aquí En Fútbol A lo Grande Estamos con Víctor Pancho Te saluda Jorge Sosa ¿Cómo estás Diego? Buenas tardes Hola Jorge Buenas tardes ¿Cómo estamos? Bien Diego Recién debatíamos Bastante Esto de la doble Competencia A Guaireña Le toca lo mismo Nos referíamos Más bien a Cerro Limpia Libertad Pero decíamos También con Víctor Mira que Guaireña Viene haciendo lo suyo General Caballero también Pero en el caso De ustedes Diferente Ustedes siguen Con vida La doble competencia El detalle No menor Que el ser de Villarrica Tienen viaje De por medio Ya a nivel local Los viajes Igualmente Hablan del exterior Y hay un Desgaste importante También en ustedes En lo físico Por esta doble competencia Diego Sí Claro que sí Jorge Como todos saben A todo el mundo Le está costando Esta doble competencia Más no nosotros Que tenemos Viajes por medio De De Villarrica Asunción Que son como Tres horitas O más A veces Cuando hay Tránsito O algo Pero bueno No estamos Uniendo Discusas Ni nada De eso Y Le estamos Metiendo para adelante Y gracias a Dios Seguimos con vida En Copa Y creo que Estamos sacando Puntos importantes En el torneo local Sí Es un equipo Que principalmente Ante situaciones O partidos De esos claves Ante Inter En los dos juegos Tanto aquí Como allá Sacaron buenos resultados Ahora vienen a ser Un muy buen partido También ante Cerro A veces A veces Para la vista No puede ser bueno Pero a la hora Del resultado Es un equipo Bastante efectivo El de ustedes El resultado Que ustedes buscan Lo terminan Consiguiendo Claro que sí Justamente eso Nuestro estilo De juego Están basados En esperar Al rival Y luego salir De contra En el partido Anterior Contra Cerro Creo que Cerramos bien Todas las líneas Prácticamente Nos generaban Los últimos Cinco Diez minutos Dos ocasiones Pero Obviamente El desgaste Que hicimos Ya fue importante En ese lapso Entonces Creo que Ese resultado Contra Cerro Fue importantísimo Ya que Nuestras situaciones Obviamente Salir Esa zona Incómoda Que es la De descenso Como ustedes Saben Difícil de jugar Cuando está Metido ahí Y bueno Gracias a Dios Nosotros pudimos Sacar un punto Que a nosotros Si nos sirve Para este juego ¿Cuál es el plan Inicial? Todos De los titulares Entre comillas Concentran Hay algunos Que van a descansar Entre comillas Un descanso Un decir Por lo menos No van a estar Ante resistencia Y si para el viaje A Ecuador ¿Cuál es el plan? ¿Ya salió la lista De concentrados Diego? No Todavía no salió La lista De concentrados Pero Inicialmente Está previsto Que concentremos Ya los 23 o 24 jugadores Que viajan ¿Verdad? Y de ahí Creo que El profe Saca El equipo Nosotros no sabemos Todavía Quién va a jugar Y eso Y al terminar El partido Nosotros viajamos A Asunción Y de ahí Viajamos a Ecuador Diego Diego Justamente sobre ese viaje Va a ser Larguísimo O sea Va a ser un viaje Casi de Un día entero De duración Y dicen que Como 20 horas De viaje Total Imagínate Y si Llegarían alrededor De las 5 de la tarde El domingo Tengo entendido Y ustedes salen Al terminar El partido De Villarrica Al terminar El partido Así mismo Totalmente impresionante El trajín Que tienen que hacer Claro Y justamente eso Nosotros cuando jugamos A disfrutante Tenemos que viajar A Asunción A veces son 3, 4 horas Dependiendo del tránsito Porque A veces tenemos Vía libre por ahí Es un detalle No menor Y otra complicación Que a veces Tienen Pero también Se entiende Hacer un equipo Relativamente nuevo En primera Los campos Donde entrenan También Diego Eso es otro detalle Siempre controlado Y hablamos eso En la semana Y valora A los jugadores Que ustedes Entienden también La situación Que por allí Nos cuentan Con todas las comodidades Que por allí Si tiene muchas veces Un equipo en Asunción Claro Justamente eso En Asunción Técnicamente No tenemos Campos para entrenar Solemos buscar Donde entrenar Acá Cuando entrenamos Casi nada Hacemos Justamente Por el campo De juego Y todo eso Que son dudas Las canchas Y obviamente Después Tanto en lo físico Gracias a Dios No tenemos No tenemos Mucho lesionado Así como Es un buen detalle Porque se habla Mucho de las lesiones Musculares Últimamente Y en el caso De ustedes Poco casi nada Si por allí Alguna suspensión Que se puede llegar A dar por tarjeta Alguna roja Pero en líneas Generales Por lo menos Dentro del momento Y creo que toca Madera también Como decían No hay muchos Lesionados Hay algunos Que si de por si Pueden llegar A pasar Pero no hay muchos Claro Y por eso Gracias a Dios No tenemos Mucho lesionado Y creo que Este viaje Nos vamos Con el plantel Completo Gracias a Dios No tenemos Mucha baja Salvo la de Joder Que está expulsada La del último partido Totalmente Que sea con éxito Ya el partido Durante resistencia Y después el viaje En Ecuador Igualmente Vienen haciendo Muy buena copa Y a seguir Por ese camino Vamos a estar Igualmente La misión De esos juegos Gracias Diego Muy amable Vale Hasta luego Diego Odo Y jugador De Guaireña Que juega mañana Ante resistencia Y el martes Ya por Copa Sudamericana Apostale La única casa De apuestas deportivas Del país Te invita a cabo De manera confiable No formes parte De la ilegalidad Aposta.lea Aposta legal Apostas en riesgo En Tupi Preparamos los mejores regalos Pensando cada tipo de mamá Decile gracias mamá Con un regalo de Tupi Hasta el 15 de mayo Te esperamos en Boyana Gino Músicos del Chaco De 7.30 a 18 horas O hace tu pedido online Las 24 horas En Tupi.com Tupi Hace feliz a mamá Con regalos de Tupi Cerámica Itagua Su casa para toda la vida Con los mejores materiales Desde el piso Hasta el techo Solo de Cerámica Itagua Ventas al 0982-104-287-021-607-151 Encontrarnos en Instagram Como Arroba Cerámica Guión Bajo Itagua Y en la web Cerámica Itagua Punto Com Punto Y Cerámica Itagua 100% Pasión En Castrol Amamos proteger tu vehículo Por eso creamos Castrol Magnatec Con moléculas inteligentes Que se adhieren a tu motor Protegiéndolo por más tiempo Encontralos en los mejores Lubricentros del país Acordatos a Castrol Magnatec Y anda tranquilo Poyos Amanecer Te provee proteínas Y nutrientes Con un bajo contenido de grasa Más rico Más saludables Poyos Amanecer Es para varios nuestros Producido por Granjeros Campo Nuevi Y FIA Así como están las cosas El domingo 16.30 Víctor Así es Domingo 22 de mayo 16.30 El superclásico Del fútbol paraguayo Esperamos la La confirmación oficial La programación Justamente Y el estadio Esperamos A ver si se programó Para algunos En un ratito Vamos a tener La información completa Porque ahora Se está decidiendo Eso en la APF En el Defensores En el Defensores En el Defensores En el Defensores Pero esperamos La confirmación Inicialmente Es en el Defensores 16.30 Pero esperamos El documento APF Pero todo indica Que será en el Defensores 16.30 Se va a jugar El domingo La fecha 17 El superclásico Limpia Cerro Porque no me va El contrato Restaurante Bodegas Y Mercado Favoritos En pedidos Ya recibidos Pedidos En minutos A la puerta De tu casa Ahora además Puedes hacer tus compras De último minuto En tiendas Y farmacias Pedidos Ya tu gol Al instante Luomo Luomo Presenta Su nueva colección Porque esperaste Todo un año Para vestirte así Seguinos en redes Como arroba Luomo PY Luomo Vistiendo caballeros Desde 1981 En mundo constructor Encontrato Para tu baño Cocina Quincho Piscina Todos los espacios De tu obra Cerámicas Sanitarias Plomería Porcelanatos Azulejos Griferías Y mucho más Hace tu pedido Al 0994 493 456 Te esperamos En Eusebio Yala 1194 Casi 33 Orientales Mundo constructor Acompañando tus obras ¿Quieres una solución A la suba al combustible? Una moto Kenton Es la solución Con una Kenton Tienes economía Agilidad en el tráfico Ahorna el consumo De combustible Visitanos en nuestras Subursales Escribinos Al 0976 10 10 10 Echa con más respaldo Total Acompaña tus mejores momentos Con un gran sabor Llega una nueva edición Especial Gran vino Santa Elina Esencia guaraní Edición paraguaya Una botella que nos transmite Lo mejor de nuestra cultura En la esencia de ser paraguayos En Shell Por el mismo precio Cargas calidad superior Como Shell Formula Super Un combustible Con aditivos exclusivos De Shell Y el precio más conveniente Porque cuesta lo mismo Pero con toda la tecnología Y calidad de Shell Formula Super Ahora si Ya hay anuncio oficial Faltan los otros juegos Pero lo limpia cerro El domingo A las 16 30 Fecha 17 Así es En el defensor En el chaco Es el domingo 22 Domingo 22 Domingo 22 16 con 30 Defensores del chaco Y van a jugar después El miércoles Tres días después Se verán las caras Por libertadores En la olla azulgrana A partir de las 20 horas Así que será una semana movida En materia de clásicos Y hablando de eso Ya llegó la nota A la APF De parte de la policía nacional Que en este caso Se prescinda De la nota Que había presentado Eliseo Aona Por lo cual Todo apunta a que Se van a jugar De manera normal Con público visitante Con público de ambas Facialidades Ahí si Olimpia como local Igual define Que cantidad De entradas Le da Cerro Al ser En los defensores Normalmente Tengo entendido Que hay un acuerdo Previamente firmado Entre los clubes Para casos En el que se juegan En los defensores Porque venían Utilizando ambos Sus escenarios Pero para los defensores Me parece Y vamos a confirmar En un rato Con los protagonistas Que tiene que darle Toda la gradería Norte Acerro Serían 6500 Entradas En ese caso Con la app De Asesme Puedes agendar turnos Tramitar avisaciones Conocer la cobertura De tu plan Comprar en la farmacia Tener a mano Todo tu historia clínico Y mucho más Descargala Desde la App Store O Google Play Store Asesme de toda la vida La vida es ahora Ponete Prudence Y dale Júgatela Vólvete loco Disfruta Experimenta Ponete Prudence Y dale Preservativos Prudence Más placer para todos Elegí Electrodomésticos Tokio Para tu cocina Lavadero Tu sala Para cada parte de tu vida Tokio Mejorando cada parte de tu vida Con el pacto de confianza En Higio Varta la mejor batería De Europa hasta tu alcance Elegir rendimiento Y durabilidad Garantía de 2 a 18 meses Encontrarlas En las mejores casas De acomodadores del mundo Varta un gol De media cancha Mamá merece lo mejor 3.750 millones En premios Con CNT Una Jeep Grand Cherokee 100 millones Más una Suzuki Swift 2.100 millones Más una Hilux Y salen sí o sí Un lujoso Audi A 4 a 0 kilómetros Y mucho más para mamá Pérez CNT Y por Emo Hace 40 años Casa Grutter Está en el mismo lugar Sabes dónde es Dónde te sentís a gusto Ahí es Casa Grutter Guiando tu economía Desde 1981 Ecole Es el adhesivo Especialmente diseñado Para calzados deportivos Es muy fácil de usar Limpia la superficie A pegar Lo aplicas Y presionas Durante un minuto Y listo Ecole Oicoite Pedirle a la ferretería O supermercado más cercano O conseguirlo El por mayor En Provense Llamando al 0983 459139 O en la web Proven.com .py Ecole Recibir flores Es sinónimo De sorpresa Alegria Y felicidad Regalamor Es empresa especial Escribimos al 0984 324 633 Ingresa a Vemay Flores .com Regalamor Regalave May Flores Buscas un utilitario Resistente Y económico Buscas un Tata El más grande De Asia De vuelta En Paraguay Diseñados Y fabricados 100% En la India Utilitarios Desde 11.900 Dólares Contado Y financiación Propia Hasta 48 meses Escribimos al Whatsapp 0993 333 444 Tata Y just para durar Represente Distribuye Autologic ECA Un minuto Repasamos todo lo que tiene que ver con la categoría intermedia Pero hoy definitivamente el partido es el juego de Luqueño Que nuevamente va a llevar una buena cantidad de aficionados Voy a actualizar si ya se agotaron o no las entradas Pero siempre la expectativa propia de ser local el esportivo Luqueño En la categoría intermedia Es uno de los partidos más destacados Pastoreo Otro que viene siendo una muy buena competencia Hasta aquí viene también en los primeros lugares Trinidense Que está allí cerca Trinidense y Teño Echose a paso va a ser el partido que va a abrir la fecha A las 16 Y 18.15 Está jugando Luqueño ante Santaní Luqueño Santaní Hoy en el Feliciano Cáceres Gran feria por el mes de las madres En Guairá Pizos Hasta el sábado vas a encontrar descuentos especiales En todas las líneas de productos en nuestros cuatro locales Seguinos en Facebook Y serán como Guairá Pizos Sanitarios En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros Para que pases un momento placentero Y disfrutes de un servicio de corteo y barbería De primer nivel Conoce más en Instagram como Arroba Joseph Barber Oficial Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNV Acumulas goles para el sorteo de un paquete para dos personas A la final única de la Conmebol Libertadores 2022 Para la compra Cada compra equivale a un gol Y además participas por increíbles premios mensuales Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNV Paraguay Atención Ciudad de Luque Desde La Plata en Peña Anunciamos la apertura de nuestro nuevo local En el centro de Luque Sobre Concepción Ortiz Esquina Antequera En Peña Seguro En Peña en La Plata La Paraguay Imobiliaria SEA Presenta Un nuevo emprendimiento En la ciudad más limpia del mundo Urbanización Jardines de Aterá Con empedrados Servicios básicos Importa y posición inmediata Para más información Llámanos Al 437000 O al WhatsApp 0982 230 700 Seguimos en redes La Paraguay Imobiliaria SEA Gracias al tocayo A Jorge y Gaby Están escuchando en Luque Un nuevo emprendimiento Saludos y éxitos en la ciudad de Luque Así que saludos para ellos Vamos a visitar pronto allí Punto Pollo Así que muy bien Gracias al tocayo Y a Gaby También que están por aquí En sintonía Saludos para ellos Cada madre es distinta Y para cada una de ellas Tenemos los mejores productos Tocen Electrovan Y pagando con tu tarjeta de crédito De nuestros aliados Tienes hasta 12 cuotas Sin intereses Ingresa a electrovan.com.py O escribinos al 0982-60-2020 Y entérate de todas nuestras promociones Electrovan Mejorando tu calidad de vida Hay prendas que cuentan historias Para eso y para cada situación Base Base Tiene un producto perfecto Para cuidar tu ropa En sus detergentes Limpia azul Suavizantes Quita manchas Y plancha fácil Base Base Un mundo de limpieza Llegó fiesta Y esta lista para tomar fiesta Es un producto Para aquellos que quieran pasarla bien Sin tener que preparar nada Es una bebida Alcohólica Saborizada Lista para tomar con fiesta Olvídate de preparar Y empezar a fiestear En Erimark Les rendimos homenaje a mamá Creando un nuevo término para ellas Ellas son MAMAGNIFICAS Por eso en Erimark Hasta el 31 de mayo Con tus compras Desde 200.000 guaraníes Participaste del sorteo De 5 vales Para el evento de madridaje En Alma Cocina con Fuego Vales de combustibles Por 250.000 guaraníes Y kits de productos En la bodega Frutos de los Andes Erimark Lo que la fábrica no te dio Llena tu tanque De su plan 95 Aditivada al combustible Con la fórmula ganadora Que potencia tu pasión Potencia que te mueve Copetrol Vamos Indalco Seguridad en Ciudad del Este Zapata Esbracol 100% cuero Cascos Caretas Protectores auditivos Y guantes para trabajo Supercarretera Camino a Hernandarias 800 metros del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 061-500-70-570 Indalco SRL Un saludo para Esteban Audiencia total En zona de Luque Quedan las pocas entradas Pero quedan todavía Quedan entradas Anunció Luqueño Quedan entradas Y después un detalle Que también está preparando La gente Luqueño Con el recibimiento Pero eso será en segundos Muy buen momento De Pablo Palacios En resistencia Igualmente vamos a hablar Con él En esta parte de fútbol A lo grande Buenas tardes ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Pablo ¿Cómo están ustedes De cara al partido Ante Guaireña Mañana Pablo? Bien, bien La verdad que sí Bien Ayer nuevamente Ya entrenamos Después del partido Contra Guaraní Ya de vuelta Entrenamos ayer Y estamos de la mejor manera De la mejor forma Así que bueno Ya esperamos mañana Para el partido ¿Cómo lo toman Tomando ustedes Esta situación Del calendario Apretado Venía por allí Un fútbol En donde sí Había mayor Competencia Entre Copa Argentina O alguna presencia Si bien Creo que no te tocó Con el equipo Donde estabas Presencia internacional Pero un calendario También apretado Y ahora te encontraste Aquí en Paraguay Este año Con un calendario También De esos donde hay actividad Miércoles, domingo Sábado, martes Dependiendo de la jornada Pablo Sí, sí Totalmente Justamente Estoy hablando Ahí con los compañeros Y estamos diciendo Que hay que Acostumbrarse A esto A jugar A tres, cuatro días Para Porque De ahora en más Va a ser así Tal si te toca Jugar una copa Tienes que jugar La copa Y bueno También el campeonato Local Así que Hay que Hay que Rápidamente Acostumbrarse A jugar A cada tres, cuatro días Y bueno Para eso El jugador Tiene que estar Cien por ciento Físicamente Pablo ¿Qué pasó Ante Guaraní? ¿Cómo analizás El último partido Donde se pusieron Rápido en ventaja Y después No sé si se podría Así que No jugaron Con el ritmo Que nos tenían Acostumbrados El partido Ante Guaraní? Sí, totalmente Nosotros por ahí Encontramos el gol Hicimos el gol Tempranero Después No supimos Mantener El 1 a 0 Después En el segundo tiempo Fue otro partido Donde ellos salían Sabíamos que iban a salir A buscar El resultado Y bueno Por ahí Lo que Recién le dije A tu colega Que bueno Que hay que Acostumbrarse A jugar Tres, cuatro días No es fácil No es fácil Porque es algo Nuevo para nosotros Es algo nuevo Para nosotros Y bueno Por ahí El cansancio De lo que Veníamos acostumbrados A jugar A presionar A cada pelota Por ahí No se vio En ese partido Pero bueno Trataremos Para el próximo partido Ya Ya A presionar más Jugar más Y bueno Eso Para mí Que eso se vio Un poco de cansancio Y para mañana De acuerdo a lo que Ya les comentó El técnico Roberto Torres ¿Sería una base similar? ¿Habría rotación? Pensando justamente En el desgaste Que se notó En el último partido Y la verdad Que todavía No sabemos Cómo va a ser el equipo Hoy justamente Otra vez a la tarde Entrenamos Y después Ya viajamos Para Villarrica Y todavía No sabemos Cómo va a ser el equipo Así que bueno Esperemos Esperemos Que cualquiera Puede jugar De los 18 20 que viajan Cualquiera puede jugar Así que tranquilamente Puede jugar Y bueno El que esté bien Físicamente Y el que esté Al 100 Yo creo que va Entre los 11 Pablo Hablando un poquito De esa cancha Que seguramente También ya la conoces Y bastante bien ¿Cómo la sentiste Y el rival ¿Y el rival qué te dice? El rival ¿Qué pensás del rival? Y un rival Como todo Va a ser Duro Que también Hay que Hay que ver Que saber también Que ellos jugaron También un partido Contra 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 Cerro También tiene la Copa No sé si viaja No sé si se va a jugar Pero eso A la hora de jugar Entre los 11 Por ahí no se nota Mucha la diferencia Cuando entras En la cancha Son 11 contra 11 Y bueno Ahí se ve La calidad Y bueno Esperemos que Que nos toque a nosotros Traer los 3 puntos En Asunción Muy amable Gracias Pablo Por este momento Dale Muchas gracias Cuando guste Igualmente Pablo Palacios Delantero de Resistencia Convertite en el profesional Que querés ser Si sos alumno del UCSA Contás con beneficios Como bolsa de empleos Convenios para pasantías Laboratorios de prácticas Voluntariados Y extensión universitaria Síguenos en Instagram Y Facebook UCSA El futuro está en tus manos El descuento más esperado Para mamá En Delimarket Está de vuelta Con 30% de ahorro Pagando con tus tarjetas Premium Itaú Mañana Pasa por nuestro local Del Shopping del Sol Anota 30% de ahorro En Delimarket En Toyotoshi Nos adaptamos a tu tiempo Habilitamos la atención En nuestro taller de Asuncio Los días sábados y domingos Llama o envía un Whatsapp Al 619-0000 También desde la app Taller Toyotoshi O en la web Toyotoshi.com.py Taller Toyotoshi Organizando la mejor atención Porque usted se lo merece Miliempeño 20 arreglos Huellas Sobre plata Peña Mejor cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Miliempeño Vuelve a Bristol La promo más grande del país Regalamos a mamá Mil millones en premios Todos los viernes Sorteamos Tu compra se lo gratis Y además por cada compra Tienes una cuota de regalo Y como si fuera poco En el sorteo final Regalamos una increíble Toyota Rush Ceros kilómetros 2022 Ingresa A bristol.com.py A bristol La mejor casa de electrodomésticos Del país Azor y fútbol Álamos Porque si es vino Es álamos Distribuye y representa Frutos de los Andes Vení a conocer Los nuevos centros Yokohama Sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bocado En donde te ofrecemos La mayor variedad Y todos los servicios Para tus neumáticos Yokohama El neumático Con la mejor relación Precio calidad Mega descuentos Para mamá En Punto Farma Hoy Tienes hasta 60% De descuento En productos seleccionados Para la compra En regalos de mamá Y mucho más Te esperamos En cualquiera De nuestros 440 puntos En todo el país En Punto Farma Cuidamos tu salud Tu belleza Y además Tu economía Rubilock Es la empresa de alarmas Que te permitirá mantener Lo más valioso Que tienes Protegido Aunque no estés En tu casa Los sistemas de alarmas Cámaras Rastreo vehicular Te brindan seguridad A vos Tus seres queridos Y lo más valioso Que tienes Para más información Comunicate al 0982-232323 Rubilock Alarmas Estés donde estés Hoy están preparando Los hinchas del Deportivo Luqueño Con los celulares Un recibimiento especial Los hinchas del Deportivo Luqueño Tendrán Los celulares En el tono amarillo Y el brillo De la pantalla Y la barra organizada En el color azul Vamos a ver Cómo sale eso Tratando Porque en sí En el área 18 Ya oscurece Pero están organizando Ese recibimiento Unos pasos allí Al brillo máximo El celular La hinchada organizada O sea la hinchada Organizada así Tiene que tener En el tono En el color azul Y la hinchada normal En el color amarillo Están buscando allí Porque últimamente Con el tema De los ingresos De humo Y compañía Y multas Así que entonces Se está organizando De esta manera La afición Del Deportivo Luqueño En la categoría Intermedia Donde van Promedian siempre 2500 personas Un número Importante De hinchas Los auriazules Hoy Intermedia Juega Luqueño Ante Santaní En el Feliciano Cáceres Slot del Sol Online Te invita al sitio Más seguro Con los mejores juegos Online Donde generas Ganás Y ganás seguro Y para celebrar El Día de la Madre Hay 15 millones En premios Del 14 al 25 de mayo Ingresa a Slot del Sol Online Participa al gran torneo Super Mamás Slot del Sol Online Es hoy En el Shopping Mariscal Con tus compras Desde Simil Granies Puedes canjear tus cupones Y participar Al sorteo de un Audi Q50 kilómetro A sortearse el 30 de junio Te esperamos En el gran corazón De Asunción Personal Flow Conexión adentro Conexión afuera Conexión total Ganar al dolor Conexión adentro Estamos todo el día Contra el reloj Estudiar Trabajar Apenas le ganamos al día Cuando de repente Aparece un dolor Aquí una puntada Y ahí entonces Nos paralizamos Y sentimos que ya perdimos Con Etidol 400 Ganar al dolor Etidol 400 El Ibubrofera De los Paraguayos Participar El tradicional concurso de cuentos De Comisipar Es abierto a todas las personas Interesadas en las categorías Adolescentes y adultos Descarga Descarga bases y condiciones Es el juego Sol de América Ante Cerro Porteño Te saluda Jorge Sosa ¿Cómo estás José? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Por la salud Para vos Para el canal Bueno José ¿Cómo están de cara Al juego Ante Cerro Porteño Lo que se vendrá Igualmente mañana Después de lo que Significó la fecha Entre semana Igualmente para ustedes Y el último partido Ante Olimpia La verdad con todo Después Del partido Obviamente Quedamos un poco Dolibes Por Por cómo se dio Más que nada Por el partido En sí En el cual tuvimos que De verdad De esfuerzo Hicimos un gran Un gran partido Pero no No se pudo Obviamente también Pasó lo que pasó Con el tema Del árbitro Pero bueno Es un día que va atrás Mañana un partido Importante para nosotros También el rival En el cual Sabemos que tiene Su necesidad Entonces Va a ser un lindo encuentro Ojalá que sea un lindo encuentro Y que Podemos traer Un buen resultado Fuera de la situación De la bronca Que dejó el partido Si bien hay un cambio No se puede hablar mucho Del juego Porque esa situación cambia La expulsión Después el gobernador Eso dejó ahí Como una espinita En ustedes En el partido Pasado Sí Sinceramente Sí Obviamente Sabemos lo que Lo que Lo que es todo limpia Pero ya con un hombre menos Como te digo Tuvimos que Incrementar los esfuerzos Entonces Quedamos ahí A orillas del río Como se dice Obviamente No No se pudo Pero Pero con También tranquilo Con el portameja Tranquilo Porque el equipo Se rindió Íntegro Entonces Mañana será un partido Y mira Por ahí Lo de Emi Fue un Fue a trabar Sabemos que Fue a trabar fuerte Y justo Sabón se llevó En la peor parte Después Después por ahí Lo que Nos dejó Mucha inquietud Y mucha angustia A nosotros Fue en la jugada Del gol que nos anulan Porque Oliveira Va para adelante Obviamente Que él va Va a atacar la pelota Y se lleva por adelante A Miguel Entonces Pero son situaciones En las cuales Obviamente Son jugadas rápidas En las cuales El refe Por lo que cobró Y por desgracia nuestra Estuvo canular el gol Pero el árbitro Ya pitó la falta Antes de que remate Tu compañero ¿De eso te llegaste A percatar? Sí, sí Eso sí Eso sí Pero como te digo Yo en la percepción Que tengo Oliveira Cuando da el rebote Ataca la pelota Entonces Quiere decirte Que va para adelante Entonces Es inevitable Que choque Con algunos nuestros Porque él va A la pelota Para adelante Y el choque Es inevitable Inclusive Ya cuando Él va La de manotazo Se reproduce Posterior a veces Se produce el choque Entonces Por ahí Son circunstancias En las cuales Obviamente El refe Decidió de esa manera Y así se dijo Claro Y son las fáciles El árbitro Porque es mucho más fácil Cobrar esos contratos Contratos contra el arquero Que generalmente Suele pasar así Con eso no quiero decir Que me parezca falta Me parece que Comparto contigo El pensamiento De que era inevitable Y que ya tu compañero No va hacia Oliveira Si no es al revés El arquero Termina cayendo sobre el sol Pero Los árbitros Los árbitros son así A veces Te cobran Esas más fáciles Como para sacarse El problema De encima Sí Yo creo que sí También por Por el ambiente En el que estaba Era un equipo grande Después también La La del primer tipo La que En el cual No me acuerdo Creo que era Sárate Que me pisa El empeine Y el referente Me dice Que simule Después le digo No hace falta Simula Si soy El último hombre He estado frente al arco Y me dice Que simule una falta Entonces Es muy fácil Obviamente Contra un equipo grande Por ahí Esas jugadas No lo cobran Pero si pasa al revés Van inmediatamente Y tiene necesidad De ir al bar Inclusive Ya hacen lo que tienen que hacer José ¿Y para mañana El partido ante Cerro Influye o no En la planificación En la mentalidad Del equipo El hecho de que Cerro Este para jugar Con conjunto alternativo Mañana? Y por ahí Sí Pero nosotros Nosotros sabemos De que Ya tenemos que Tener un resultado positivo En el cual Obviamente Estamos necesitando De eso Para salir Del tema De los promedios Entonces Obviamente Suma Nosotros sabemos De que por ahí Cerro Tiene un partido Muy importante El martes De que Seguramente Van a poner Algunos juveniles Pero más allá De eso Como te digo Nosotros Trataremos De hacer lo nuestro De por qué no Para un resultado positivo En el cual Nos permita trabajar Más tranquilos Para lo que resta Del torneo Como siempre Muy amable Gracias José Por este momento Dale A las horas De esto José Berún Delantero de Sol de América Con el Sol Seguros Puede sentirse protegido Siempre Y en todo lugar Tenemos los mejores planes Para usted Su familia Su vida Cuidar Y cumplir Contra su grado Es lo más importante Con experiencia Seguridad Y respaldo Global Comunicate al 236 3000 Y descubre la diferencia Al Sol Seguros Salud Protegida Es un servicio Médico Integral Que le ofrece Cobertura Nacional Avenida Perú 22 Es Ginergia La teléfono 319 0000 Con salud Protegida Desfrute mucho Más La vida Desde control Alentamos Al cuidado De diversión Sin prejuicios Con libertad Seguridad Y orgullo Control Love You are Ama Como vos Cansado De goteras Filtraciones Humedad Sica Soluciona Tus problemas Sica Líder mundial En impermeabilizantes Encontra los productos En las principales Ferreterías Pinturerías Y depósitos De materiales Del país Entra temas En la fanpage Arroba Sica Paraguay Inatec Fleming Sistema prepago Usted y su familia Merecen un servicio Médico integral Acorde a sus posibilidades Y necesidades Visítenos en el Cebellaram Al 7296060 También estamos en Facebook y Twitter Fleming Midea Tu mejor idea La marca Número 1 A nivel mundial Buscas sentirte en casa Midea Buscas eficiencia Tecnología y calidad Midea Sentite en casa Sentite en Midea Simplemente tu mejor idea Represente Distribuye Britam S.A. Riffle Es la transmisión Recomendada para tu moto Con su calidad Original de la 01045 Titanium Podés andar seguro Y sin sorpresas En la ruta Con Riffle A 01045 Hace más de 15.000 kilómetros Agenda Todos los beneficios Que te trae Visión Banco Para la reina De la casa Y todo pagando Con tu tarjeta De crédito Visión Banco Para que puedas Conectarte Al amor de mamá Y mimarla En su día Solicita tu tarjeta Al 4143050 O ingresa A visionbanco.com Barra beneficios Tarjetas Visión Banco Más digitales Más humanos Seguro Seguro que le conviene Seguro Sechaco Marisca López Cacicoro En el Cabrera Teléfono 605600 Seguro que le conviene Seguro Sechaco Ahora tu fiesta Rinde más Fortin Más frutica Presenta Guaya Coco Toda la fiesta En un solo pack Te rinde 10 cócteles Sechaco 26000 Guaraníes Conseguir Ya tu pack De Guaya Coco En tu punto Favorito Y que comience La fiesta Fortin Combina con todo Y frutica Le da más Sabor Tus electrodomésticos Deben ser Jam Jam La marca Que quiere la gente Representa Distribuye Globo Y sea Vamos con el repaso De la categoría Intermedia Anteriormente Hablamos de los partidos Para hoy Triniense y Teño Luqueño Santandine 1815 Mañana tendremos Actividad Por la mañana Dos partidos Colegiales Será local En el estadio Martín Ledesman Enrique Soler 10 de la mañana Colegiales Fernando De la Mora 10 de la mañana Igualmente Uno de los líderes Pastoreo Local Ante River Este juego De Pastoreo River Tus electrodomésticos Deben ser Jam Jam La marca Que quiere la gente Representa Distribuye Globo Y sea Tapiti SRL Le garantiza Seguridad Respeto Y crédito Y debilidad Para el cuidado De su caso De negocio Infórmese Al 648 293 O pida cotización A tapiti Quien bajo Infa Tapiti Punto Media El domingo Guaraní De Trinidad Rubio Ñu Atractivo juego Serán Campo Gretan Viene haciendo El local Guaraní De Trinidad En el estadio De Petirossi 10 de la mañana El domingo Guaraní De Trinidad Rubio Ñu Descanso merecido Premio perfecto Para mamá y papá Con tus compras De super espuma Puedes ganar Un equipamiento Para una pieza Super espuma Cuidador del descanso De mamá y papá Gran lotamiento De la lotadora inmobiliaria Fracción calle Boreira 2 A 200 metros De la capilla Virgen del Carmen Terrenos arbolados Con una dimensión De 360 a 560 metros cuadrados Cuotas desde 400 mil Guaraní Sin reajuste Si de posición Inmediata Comunicata Al 0521 204 236 La lotadora inmobiliaria Su inversión más segura En la vida Y más de repaso El domingo En Pedro Juan 2 de mayo Independiente 10 de la mañana Así los partidos Para el día domingo Minuto Los juegos para el lunes En la intermedia Humberto García En línea Entrenador de Ameliano Ameliano jugará el día domingo Ante Libertad En cancha de Trinidense ¿Cómo estás Humberto? Buenas tardes Buenas tardes Un gusto estar con ustedes Humberto Contanos ¿Qué se perfila Para el domingo? ¿Tenés a todos Tus jugadores a disposición? ¿Hay alguna baja Con respecto Al último partido Por ejemplo? Sí Justamente hoy Trabajamos Hemos hablado Con Con todo ello Y La única baja Para el partido Contra Libertad Es el El de Jorge Sanguina A Jorge Sanguina Por tema de Contrato ¿Verdad? ¿Él sigue siendo De Libertad? Sí Sigue siendo De Libertad ¿Y quién está Para jugar En ese puesto? Está Jorge Caballero Está Jorge Jiménez Después todos A disposición Por así decirlo Salvo los que fueron Expulsados Por ejemplo En la semana pasada Antes de 12 de octubre Lógicamente ¿Y qué tipo de partido Te imaginas? Porque A ver Presumiendo Libertad No sé Qué tan cómodo Podría sentirse En cancha de Trinidenses No es un escenario Al cual está acostumbrado A ir a jugar Por eso De ese punto de vista Podrían sacar ventaja Ustedes Humberto No sé Qué ventaja Se podría sacar Porque La cancha de Trinidenses Está bastante buena Ellos tienen jugadores Mucho más De envegar De la pie que nosotros Y como vos sabés Que en cancha Tica siempre El que El que es más grande El que es más fuerte El que tiene más roce Gana Gana los partidos Digo como Libertad A veces intenta jugar A otra forma de cierto Tampoco deslumbra No es un equipo Que tiene una circulación Impresionante Por así decirlo Pero Como ustedes están Más habituados Pero no ves Esa ventaja Esa diferencia Te parece que Libertad con sus armas Puede jugar tranquilamente También En ese juego Incómodo Por así decirlo Libertad tiene un plantelazo Tiene para Para jugar en cancha chica Cancha grande Cancha cuadrada Libertad tiene el mejor Plantel del fútbol Para vallos Y los jugadores Que tiene son jugadores Líderes Que te Que te definen El partido Y en la cancha No creo que Libertad Tenga ningún problema En jugar En cualquier cancha Y creo que por algo Habrá habilitado La selección Para vallos La cancha O sea Libertad No tiene excusa Es lo que Se entiende Definitivamente De tu palabra Yo pienso Que no puede Tener ninguna excusa Nosotros también Jugamos En cualquier cancha Hace Tres o cuatro años Que jugamos En cualquier cancha Nosotros Y la cancha Es para los dos equipos No es para uno Nosotros tampoco Nosotros no podemos Sacar ventaja Porque nosotros Casi no predicamos En esta cancha Nosotros no vamos A jugar nada más Humberto Y mirando El último partido Obviamente el rendimiento Te habrá dejado conforme Porque sacaron Una gran victoria De visitante Pero si hacemos Un balance Hasta este momento Del campeonato ¿Te parece que Por lo que rindieron Ameliano Merecía tener Más puntos A esta altura? Sacando estos dos Últimos partidos Yo pienso que Merecíamos más En algunos partidos Fueron tres O cuatro partidos Que no merecíamos perder Pero perdimos Lastimosamente Y Creo que En estos dos últimos Que hemos jugado Creo que Tuvimos nuestra fortuna De que el rival No nos metió Jugadas importantes Y que nosotros Aprovechamos Las jugadas Que tuvimos también Y es la primera Que hemos conseguido Cuatro puntos de seis Humberto decía Sanguina no está Disponible ¿Hay alguno que sí Que está de regreso? Sí, sí Está ya disponible Por el caballero Que después De su Enfermedad También Gracias al hecho De la expulsión Y Uno más que no Creo que También se recuperó Ya de Alfonso De influencia También Romero Son cuatro jugadores Que la semana pasada No estaban Pero que ahora Ya están a disposición Correcto Eso es un punto positivo Cuatro jugadoras Que recuperas Así como es cierto Tienes la baja De sanguina Por la situación En este caso Que es de libertad ¿Verdad? Por eso no puede estar Presente para este juego Y después A los otros Disponibles ¿Cómo terminó Ceballos Por ejemplo Que viene jugando ahora Los últimos juegos? Sí Terminó bastante bien Pablo está ganando Minutos en el equipo Que creo que terminó entero Está con Con muchas ganas Nuevamente Para este partido Y Ojalá que Ya veamos también Una Una Muy buena versión Nuevamente de él Porque No da No da mucho Lo que es De acuerdo A lo que es el equipo Sí Son poquito pero exigentes Los hinchas de Ameliano Y el otro día Aplaudo Porque fueron hasta Carente Y van a todas partes Son cuatro o cinco Que están siempre allí Humberto Sean pocos o muchos Es bueno Que estén allí Los hinchas De Ameliano Y el otro día Fueron a alentarles En Carente Sí Claro que sí Nosotros necesitamos De lo que es La hinchada de Ameliano Especialmente La necesitamos Cuando las cosas van mal Creo que Todos estamos Compromesidos A lo que es la institución A lo que es el barrio Y damos lo mejor Y damos lo mejor A nosotros Para que también Ellos Están satisfechos Después de Cada partido Sin dudas Que sea con éxito Gracias Humberto Por este momento Dale Gracias Con la vuelta Humberto García Técnico de Ameliano A las 17 Tante libertad De ningún conocedor De todo lo que tiene que ver Con campos Terrenos A la vuelta Luis De que hacer una consulta Técnica Pero Luis Y después Las SVGAC Tractores Implementos Agrícolas LS Tractor Generadores DLS Power Te esperan En el showroom De DLS Motors S.A. Conocenos más Ingresando a DLSMotors.com.py Y agenda tu visita DLS Motors S.A. En la ciudad de Villeta Contamos con una zona residencial Con servicios básicos En portacalles Principales Empedradas Para inversión O vivienda Vistas panorámicas Lotes altos Con cuotas accesibles Con salida Rutas importantes Nueva Italia Acceso Sur Comunicate al 443-600 La loteadora Inmobiliaria Para que comprar Si puede alquilar Rentamac No herramienta más En su obra Siempre cerca tuyo Estamos en Luque Ciudad del Este Fernando Lombra Próximamente En Loma Plata Comunicate Al 634-544-rentamac.com.py Con Upisa Disfruta las nuevas presentaciones De costillas de cerdo Bola de lomo Pontiola Tapocadrino Y pulpa negra Adquirirlos en tu punto De venta más cercano Y animata A salir de la rutina Upisa Un momento especial En tu día Llegó el yogur Con cereales De la pradera Perfecto Para el desayuno Postrón la merienda Encontralos en todos Los puntos de ventas Del país La pradera Lo mejor en lácteos El campo de Triniense Con el respeto de Triniense Pero el justo Marca de lluvia El sábado Es un campo Bastante fangoso Esa zona de Triniense Esa era mi pregunta El día domingo La elección del cansado Es muy importante Totalmente Para los campos Para los campos Y más todavía En ese campo Que siempre Rebaladizo En principio Después de la lluvia Porque todo indica Que mañana llueve Exactamente Para el domingo Y fuera del fútbol Que practica Uno y otro Bien lo decía Hasta en privado Es más exquisito El fútbol de Libertad Por allí puede A Meliano Aprovechar más El tema de los laterales Juega pelotas quietas Puede aprovechar De ese lado Si viene a Humberto Como que ha jugado Y decía Tiene plantelazo Cancha chica Cancha grande Cancha cuadrada Igual Pero es cierto Pero es cierto Lo que dice Humberto Libertad Debería jugar En cualquier situación Pero es diferente Mucho más Para Meliano Esa cancha Mucho más Ya escucho El reclamo De Garnero Que siempre se queja Que esta cancha Pero eso si no gana Por ese Por el detalle Ese de la cancha Vos sabés que el otro día Me precaste Va a ser un lugar incómodo Hablando Hablando de Garnero El sabía que estaba Juliado Será porque estaba Un poquitito excedido De peso Exactamente En la Premier Un árbitro Ahora Creo que fue en la semana Y me llamó la atención No sé si es el único caso Pero esta vez Me precaste Lo del árbitro Debe ser Jonathan Moss Si hay un árbitro Que está bastante Y él Se retira a fin de temporada Y es la Premier Y es la Premier Mira en la Premier Y yo dije Y bien Pero igual Era un detalle El tema Manica a distancia Y otro detalle Porque este es el tema Del calzado Ayer en un torneo Un compañero Que no eligió bien Su calzado Rejabaló Y cayó Estaba mal La pista Y cayó La elección De calzado Importante Se viralizó Allí una imagen De un tropezón Yo no sé Por lo menos Si sirvió para cortar Una contra Por lo menos Porque Conocido colega Niño Conocido colega ¿Cómo es el día San Lorenzana? Sí A mí no Pero ganó el equipo de Pancho 10 a 1 10 a 1 Muy bien ¿Cuánto? ¿Era 7 a 1? No era 7 a 1 10 a 1 Pero bueno Ayer mala elección De los calzados Pero igual Hiciste un golazo Dice Pancho ¿Cierto? Tu fan club Algo así Tu fan club De San Lorenzo Siempre reporta Sintonía Luis Con Rumbos Hasta el 31 de mayo Y tiendas deportivas Del país Y además Acumulas puntos Ingresa a Bancop.com.py Bancop 10 años Sin parar Niño Perfecto Luis Salía el repaso Correspondiente Más de la intermedia Porque tenían por aquí También los partidos Para el lunes Martín Le desmantará A las 15 El lunes El lunes Recién me preguntaba Pancho Porque es mucho de San Lorenzo De la liga de San Lorenzo Está ahí Ya rayadito ¿Están jugando San Lorenzo rayadito? Sí Juega el lunes El lunes El rayadito Ante 3 de febrero 18 Lindo partido No está lejos San Lorenzo Está ahí Nada más De la pelea del otro día Además quedó con la posibilidad La vez pasada De ser puntero Estuvo a punto de llegar En la línea de 14 Quedó con 11 unidades Viene quinto San Lorenzo Muy apretado Toda la intermedia Escuchen 14 Pastoreo 14 Luqueño Tercero Trinidense 12 Allí nada más están Independiente con 11 11 también para San Lorenzo Y muy buen campeonato Está aquí de Guaraní De Trinidad 10 puntos Está a 4 Que está jugando muy bien Blas Díaz Blas Díaz Un detalle no menor Marcó un gol Que tiene a Blas Díaz Como hombre importante Allí en Guaraní De Trinidad Que va a enfrentar A Rubio Ñu El que si no levanta Cabeza es River Tercer entrenador Ya que cambió Ahora River Hasta aquí 6 fechas 6 fechas Vamos por la séptima Cambió 3 entrenadores 2 por partida Está estancado en el fondo Al igual que otro equipo 2 de mayo también viene mal Pero le viene salvando Su promedio a los años anteriores Tiene que levantar El equipo del Gallo Norteño A tirar también Un año complicado Hasta aquí Solo 3 puntos Rubio Ñu Rubio Ñu Estaba algo complicado Pero le vino muy bien El triunfo El otro día A Rubio Ñu Necesitaba la victoria Porque ya comenzaba A comprometerse Desde el promedio El equipo Ñu Ense puntos vitales Obtuve igualmente 8 puntos Hasta aquí Para Rubio Ñu Porque se pone importante La intermedia ¿Cierto? Falta muchísimo todavía Pero siempre es bueno Arrancar bien En estas primeras fechas Y así están las cosas En las dos tablas Los que están arriba Y también los que están allí abajo Peleando por la permanencia Hoy Nacional General Caballero A las 20 del partido Hoy General Caballero Ante el conjunto nacional Nacional General Caballero Y viene de Sida Marabel Todo el equipo titular Ya Está fuera de la zona americana Entonces prioridad Torneo local Torneo local La prioridad para ellos Y viajan los suplentes El partido ante Ceará Y ante La Guaira Son dos viajes Encima de los más largos Y costosos Para General Caballero A pérdida realmente De este tramo De Sudamericana Porque ya están fuera Estos equipos Si tienen problemas Tanto General Como Guaireña Pero creería Que algo igual va a quedar Porque es la planificación previa Ellos si se pueden quejar Y yo no escucho Que todo el día Estén hablando Del calendario De que En la calle Guaireña Guaireña A veces ni agua No tiene No tiene cancha No tiene Y nos decía Ahora canchas duras Nos decía Hoy En Guaireña Y En la calle Está lo mismo Porque no es que Todos los días Entran a la general No tiene que ir a buscar Una cancha de liga También para entrenar Así es No es fácil Y no es que siempre Están quejando Con el tema De las canchas Solo que en general Si miramos la tabla Está último en el promedio O sea No le viene bien Para nada La doble competencia Y también ese ciclo De adaptación Que siempre Los equipos nuevos Tienen para Entrar en el ritmo De la primera Aparte con su nuevo Entrenador También que no conoce El ambiente Vino Casi no pudo trabajar No pudo trabajar O sea Está en el día a día Pero en el trabajo Y en cancha No porque todos los días Tienen partido Y es el tema Vamos a ir evaluando Tienen partido Y tienen viajes Ese es el tema Que lo salva hasta ahora Taylor Porque después El general caballero Con su llegada No Es más Todavía no ha ganado Y Un solo punto sumó Y decayó Decayó en lo futbolístico General Por eso Cambió la forma Tiene ese argumento Como que Antes tenía un solo problema Que era Que no convertía Probablemente Todas las que Generaba Ahora no genera Como Vadilla Por lo menos Vos veías Una idea Algo que se trabajó Pero Cierto Hay que tener en cuenta Eso que El equipo casi no puede entrenar Es recuperación Jugar Recuperación Jugar Y es una idea Que por lo menos Se presume Diferente a la de Vadilla Y es muy difícil Que los jugadores Se puedan adecuar Pero me parece Que hay que ir mirando Ya con otros ojos Y más detenidamente El análisis sobre Taylor Una vez que Avancen Los partidos De De la ronda final De la apertura Claro Porque si el equipo No camina Y sigue comprometido Con el descenso No sé que mucha más vida Podría tener el técnico Argentino Aquí en general Hasta aquí no salió La programación De la fecha Solo lo del defensor Es el clásico Pero oficialmente No se Diga a conocer Los otros partidos Estamos esperando A ver si a lo largo De estos dos minutos O ya en la versión De la extra después A partir de las 18 Vamos a ver Con todo el calendario Pero Lo esencial Lo principal Es tema Super clásico Eso si está definido Serán el defensor Del Chaco Y el tema Si Ver si Olimpia Cuántas entradas Le va a dar a Cerro En principio Todo el sector norte Y habría que ver También si se divide El tema de las plateas Y compañía Y cómo está La reglamentación Porque en un momento Creo que cuando se juega En el defensor Hay 50 y 50 Había un reglamento Allí Era antes así Pero hace un par de temporadas Se firmó un acuerdo especial Entre los clubes Desde el 2019 En realidad Cuando Cerro Volvió a Jugar en la olla Un clásico Y Olimpia Decidió hacer lo mismo Para uno Desde ahí Hay un acuerdo especial Para el defensor Y para Ciudad del Este Por eso habría que ver De qué cantidad De entradas hablamos Cosa que ya nos vamos a enterar En el transcurso de la tarde Claro Totalmente Y vamos a escuchar A Enrique Landaida Hablando de Olimpia Hay una cantidad de juveniles Va a definir Decidió Julio Cáceres Por la tarde Por estar el central Jeremy Flor Arguello lateral izquierdo De hecho se ha pasado Decidió en Carnaceno De un equipo De un equipo de Copa Paraguay Que bueno eso Aquellos que se fueron mostrando En Copa Paraguay Y que tienen la chance Como en el caso de Olimpia Y también hay un Jugador de Freitas Delantero Que está como para tener Ayala Ayala Le cambié de apellido a Ayala Ayala allí las opciones Inicialmente Escuchamos a Enrique Landaida En esta parte de la programación Todo lo que se viene igualmente En la planificación Para el conjunto de Olimpia Saludo para Gerardo Oyente fiel En la ciudad de Limpio Candillita No escuchas siempre Gerardo Saludo para Gerardo Doldam El amigo Gerardo Doldam En la zona Allí siempre en sintonía Ahora sí Enrique Landaida Tema de los juveniles De los juveniles de la Olimpia Contanos Quique Para el partido Contra Tacuare Sí, sí Julio está andalizando Incluida al Uno Y bueno Creo que Hoy define la lista De concentrado Y Ahí se verá Que jugadores Utilizar Probo Al Uno Y seguramente Va a terminar Decidiendo Que hacer Y sí Porque El efecto Se llama Copa Libertadores De América Y todo Muy maratónico Sí Es muy maratónico Yo creo que Hay que cuidar Los detalles Nos jugamos Un partido Realmente De clasificación El miércoles Y Hay que Hacer lo mejor Posible Para que puedan Llegar Los jugadores De la mejor forma En la parte Física Ahora Y ustedes Hacieron la redura Colombo Colombo Venir con un Descanso Porque yo Ya no estaba jugando Del fútbol argentino Sí ¿Qué sensación Te da Colombo Vinándolo Desde afuera? Sí Así mismo Una pequeña Ventaja Porque Realmente Van a tener De descanso Y jugando Los calis Tenemos que nosotros Ir en las mismas Condiciones físicas Por lo menos Para poder Pelear el partido Y Tener Una Calificación Y acá en el lunes Lunes Así mismo Sí Y acá en el lunes Para Para jugar El próximo Miércoles Y ahora Quiere decir Julio Con relación Al partido Perdón Sí Simplemente Para consultar Sobre las características De los jugadores Enrique Flor Arguello Y ¿Qué más Nos puedes contar Sobre ellos? Ellos La mayoría Jugaron en el Reservo Ayer En un central Ya que Estuvo Incluso Pretemporada Con el Plantel De primeras Haciendo su camino Este año Comenzó Un poquitito Con lesiones Ahora está Totalmente Recuperado Y es una Chance Que si le toca Jugar Y creemos Que está Está preparado Para Rendir bien Arguello Él vino De un equipo De encarnación No me acuerdo De Paraguay Y Se retran Con la De la Listero Y También Está Haciendo su camino Ahora Normalmente Generalmente La selección Sub-19 Y el otro ¿Qué me ha Preguntaste? Elías Ayala Y elías Viene haciendo Oles Desde el año pasado En 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 La Reserva Interesante Para que Uno de los pocos Que todavía No había Gustado Fue Varias Veces Suplente Varias Veces Citado Y bueno Si le toca Creemos También Que Lo hará Bien Pero Y Podrían aparecer Más jugadores Juveniles Ahí la lista Y a la espera Si Si Se podría Hoy A la A la tarde Seguramente Va a Estar la lista Preparada El profesor Julio Va a Definir Yo creo Que van a Haber Más Y bueno Nos decía Cardona Que apareció El técnico Uruguayo Gutiérrez Gutiérrez Reclamando Dinero Poco Tiempo Estuvo Gutiérrez En Olimpia Quique Estuvo Un mes Estuvo Un mes Cuando Yo Interimé Un poco Partido De Libertad Estuvo Un mes Estuvo Un momento Realmente Muy complicado Del club Si Tuviste Oportunidad De charlar De hablar Con el O no No En su Oportunidad Si Estabamos Trabajamos Juntos Realmente Trabajamos Juntos Y Teníamos Una muy buena Relación La parte Económica Es que Cada uno Define Que hacer Trabajamos Si Reclama Porque Algo Que Le Corresponde Y Solamente Que Se Le Habrá Prometido Claro Claro Pero Tuvo Un mes Una Resesión O algo Así Después Fue Un Parate Fue Universitario Replazando Gregorio Pérez Y Bueno Esta tarde ¿Qué se le Define El Nociva Y Bueno Es una cuestión De que Él Solamente Ya Estima La lista Para el partido Contra Tacuarito Bueno Gracias Quique Muy amable No 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 La audiencia Y fútbol Anorando El Acto Que no se puede romper Llegamos a todo el país Con la red satelital Monumental Radio Encarnación De Encarnación Radio 107.9 De Ciudad del Este Radio Norte De San Pedro Radio Progreso De Santa Rita Radio Primavera De Concepción Radio Canindeyu De Salto Del Guairá Radio Arandú De J. Eulogio Estigarribia Radio Alto Paraguay De Carmelo Peralta Radio Ñubera De Capitán Bado Llegamos a todo el país Con la red satelital Monumental Última hora Lee la verdad Presenta Solo Noticias Dos minutos Hora 14 Hora 14 En la República Del Paraguay Temperatura en Asunción 25 grados Dos marchas Se prevén Para este viernes En horas de la tarde Con el objetivo De exigir justicia Para el fiscal Marcelo Pechi Quien fue asesinado En Colombia Este martes La Asociación De Agentes Fiscales Del Paraguay Convocó para este viernes A las 16 horas Frente a la Fiscalía General Con el objetivo De exigir justicia Para el fiscal Asesinado Bajo el lema Por la valentía Y el coraje Se marchará A las 17 Rumbo al Panteón De los Héroes De igual manera La promoción 1995 Del Colegio San José Convocó a una marcha Con el mismo lema Que partirá A las 16 horas